Estás escuchando Radio Siempre con vosotros, la primera radio online de Miranda. Andúa que se empuja, se empuja, se empuja los delmas, se empuja los delmas, se empuja los delmas del arco y se empuja los delmas. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo, mejor dicho, una nueva temporada de Estos Anduvá. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Quique. Buenas tardes. Germán. Buenas tardes. Gary. Buenas tardes. Ángel. Hola, buenas tardes. David. Esto no estaba en el guión, que yo era el último. Buenas tardes. Y Alexander. Muy buenas tardes. Iguales. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Que al Persi no le saludamos? Ya me ha saludado. ¿Cuántas veces crees que me saluden a mí? A ver, yo un saludo. ¿Qué sueles, Rafa? Todo se oye peor que el año pasado. A ver. Ángel. ¿Tienes que decir algo? Es que ya estamos. Ahora ya me has desconcentrado, porque iba a empezar el último. Pues ahora vamos a empezar el primero. Bueno. En primer lugar, mandar un cariñoso saludo a nuestro amigo Adrián Murcia, que ha fichado por el Salmanca. A mi gran amigo Lambarri, que este año puede que le echemos de menos. Sobre todo mandar un abrazo muy fuerte a la familia de Adrián Balas, porque ya no está entre nosotros y era un amigo querido para aquí, para todos nosotros y mucha gente dentro de esta ciudad. Y a la vez también aprovechar a dar el pase a la familia de Barahona, del jugador de Mirandés, que también su padre ha fallecido en nuestras fechas. Pues que vamos a hacer sus noticias tristes, que a nadie nos gusta y prácticamente todos hemos pasado o pasaremos por estas circunstancias. Oye Rafa, al único que se lo oye bajo es a ti. ¿Por qué será? Sí, la verdad es que aquí el termómetro este sube poquito contigo. Conmigo, es que hoy ha hecho huarga conmigo. Ahora se lo llevemos corte. Se ha ido a las Bahamas de vacaciones. Es que no, a mí a estas noticias me afectan mucho y me fascinan. Porque el que sabe lo que pasa, o sea, lo que pasa y sufre la familia cuando pasan estas circunstancias, a nadie le gusta y es lo que pasa. Dejámoslo ahí. Y bueno, algún comentario más. Tenemos el ventilador puesto y parece que estamos ahí en el mar con la brisa. Estamos muy bien. ¿Eh? Estamos muy bien. Muy bien, a mí me habéis puesto en el mejor sitio. Ventilador, cervecitas. Aquí solo nos falta una cosa, ¿eh? No la digas, no la digas. Ay, ay, ay. Deja pa' se liberar, imagínate. Ay, 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 ay. Pero de todos modos eso no es tuyo, ¿eh? Angel, no obtengo los botes. ¿El qué? Lo que acabas de decir es de Gary, no tuyo, ¿eh? Bueno, tú esperas y verás. Este año nos deparan muchas sorpresas, Germán. Este año me das un miedo. Muchas. Me han regalado la camiseta de la reunión de Lambarri. ¿Qué dices? Lo crees. Por cierto, felicitarle por el gol del pasado sábado, ante la Peña Sport. ¿Metió? Metió a Lambarri. Esto no. Le pegó en la espalda de esto. Que lo guarde en fotos, porque no se lo veía mucho. Bueno, David. Se ha resfriado. ¡Te ha apagado el ventilador! A ver, un saludo a Javi de Ávila, que se me ha olvidado. Que se me ha agripado el ratón coche. A ver. Que no ha arrancado bien. Ponle las largas, dale las largas. A ver, dejad de hacer el canario. Oye, pa' mi Dios mío, había llevado muchas cosas, pero canario. A ver, David. Recuerda un poquito dónde nos pueden seguir, de qué forma. Bueno, estoy ya como... En la presión de nanclares. Que, por cierto, tienen jacuzzi y todo, ¿eh? ¿Cómo? Y zona de fumadores. Agarrote. Zona de fumadores, importantísimo. Y con gastos pagados. Bueno, David. ¿En serio? ¿Qué con gastos pagados? Se ha buscado un programa ahí, en serio. Venga. Uno tuyo. Esto, como diría el presi cuando anuncia lo de la peña, el que no sepa dónde seguirnos, le van a señalar ya por la calle. Y si solo es para señalar. A mí me siguen por la calle, no sé por qué será. Te quieren contactar a guardas. A ver, a ver, no lo interrumpáis. Venga. Bueno, pues como siempre nos pueden seguir en Facebook, a través de Siempre con vosotros. En Twitter, a través de David Arturo Ferreira Angulo. En Twitter, a través de arroba siempre con. En www.siempreconvosotros.ia.com. En la radio. ¿Cómo no? Sigue, sigue. Si no hay más sitios. Si quieres ya damos el teléfono móvil donde puedes seguir. Cuentas personales, cuenta bancaria. A ver, tranquilo. Vamos por el blog del... Yo no voy a hablar que no voy a interrumpir. Alfonso. Nos pueden seguir en la aplicación del móvil del Mirandes, no en el blog. La aplicación. Pues eso, que nos pueden seguir en la aplicación del club deportivo Mirandes oficial, hecha por Alfonso. Y que está en nuestra web. ¿Qué? ¿Te lo veis como te lo habías dejado? Para ti. Toma, mira si te ha cortado. Bueno, Quique... Bueno, a ver, de la cantera. Poquita cosa. Que ha empezado el Mirandes B, ha empezado el juvenil de la charca y poco más. Han empezado los entrenamientos. ¿Y cuándo empieza tu equipo? Para septiembre, dejadles. Dejadles que descansen todavía. O sea, que repiten en septiembre. Sí, en septiembre vuelven. A ver, ¿cuándo nos deja el jefe de mantenimiento pisar los campos? Ángel, ¿los tuyos? El 4 de septiembre. Fum, fum, fum. Por cierto, hay que decir que eres vocal del casco viejo, ¿no? O directivo. Jefe de mantenimiento. Jefe de mantenimiento. ¿Cómo lo interpretamos? Yo ahí ese puto amo. No, ya sé que ese puto amo, ya lo sé. Llegó el primer día y dijo, voy a cambiar aquí unas cuantas cosas y ya está. Es el Pablo del casco viejo. Está en todos los lados. Reparte, te recoge, te defiende, te ataca. Calvo. Bien, bien. A ver, Gary. Ahí te he pasado el guión. ¿Recuerda dónde se puede hacer uno socio y el número de cuenta nuevo? Tengo que dar el número de cuenta. No vale con decir como cuando decíamos cuando estábamos en caja círculo. No, hay que dar el número de cuenta. Que es lo que nos ha querido. El número. Bueno. Yo creo que lo debería decir. En primer lugar, para hacerte socio de la peña de siempre con vosotros, que parece mentira que no te hayas hecho socio aún, pero todavía estás a tiempo, te puedes pasar por la taberna de Berlín, sitan la calle en la estación 33 Bajo. También lo puedes hacer mediante la web de siempre con vosotros.ia.st, mediante Facebook de siempre con vosotros. La cuota es de 20 euros a la temporada y se ingresa en la cuenta de Caja Burgos de la Caixa, no Caja Círculo, Caja Círculo. No, 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 no. La Caixa Caja Burgos y el número de cuenta es el 2100, raya 0654, raya 20, raya 02002, 0269. O sea, se ha tirado criticando al Burgos todo el año y ahora coge y se mete en Caja Burgos. No lo entiendo. Es que no lo toco allá. A ver, ¿qué ibas a decir, Ángel? Se ha tirado todo el año criticando al Burgos y ahora va y se cambia a Caja Burgos. A ver, nos hemos cambiado. Solo faltaba ya que hubiese cogido la cucha para la vez ya y la había rematado, la había rematado ya. Pero es que a mí me habéis matado porque me habéis metido Caja Burgos y la Caixa. O sea, yo que soy del Mirández me metéis Caja Burgos, yo que soy del Madrid me metéis la Caixa. Y no te has metido del Vasconía de Milagros. Eso tiene una explicación que la vamos a explicar. Sencillamente, la Caja Burgos-Caixa. Es de Burgos, descendidos a tercera división. ¡Punto! 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 y eso cuando está en segunda dejaré, está en tercera Paceto, un saludo a los de Burgos que el 22 nos enfrentamos a irse a la Copa Castilla y León efectivamente, estoy en el Burgos al final el saludo Burgos no se ven vibre en Burgos, en Burgos, en el platío en el platío el 22, miércoles 22 de agosto ahora no se sabe posiblemente 8 y cuarto 8 y cuarto, están diciendo y precios unos 10 euros para los no socios bueno, de que hay yo estoy en Canarias estás de vacaciones es que lo tenía que decir se tiene que tomar las vacaciones el presidente toma, que si quieres a Roca, Talina a ver Germán, que nos cuentas tú estos días, este tiempo que has estado de fiesta y lesionado lesionado también, lesionado bueno, lesionado siempre está no, es que fue hacíamos dupla el señor aquí, Marchal y yo pero cuando yo jugaba metía los goles o sea, era un Raúl pero a lo cutre digamos desde el Westpaw a verte como tenéis el micro en tú y en Quique a ver, no se puede acercar mucho espera que me ponga lo Paco González a ver, espérate que se te cae alguien por aquí vamos a ver pues nada, no es el verano bien tranquilito jugando partidos con este hombre porque más no hay y porque tú y porque me llama que si no, ni voy que triste que vayan a jugar al fútbol y juegan uno contra el otro que si eso es el problema que el mar eh, pachangas no ha habido este año esta temporada mejor eh, ¿cómo, cómo, cómo? pachangas, pachangas, pachangas no pachangas, pachangas ¿y qué te está diciendo? pues te estoy diciendo verán algunas cuantas hasta que me lesioné tuve una que estás peleando con hoy a ver que te has perdido algunas cuantas pachangas sí que me he perdido tres o sí que me he perdido tres o cuatro pues yo por eso te estoy diciendo que qué ha pasado con las pachangas que ya has estado lesionado no has participado ninguna pues sí yo todavía eché una como iba la lesión poco a poco sí, tú a la play has echado no, tampoco mira, hoy sí hoy tres he echado bestia, todos los diciendo hoy he echado tres, verdad bueno pues todo tuyo, David arrancamos los motores como diría uno que yo me sé bueno, por aquí nos saluda nuestro amigo Borja Fernández desde Pamplona como todos los programas saludos que nos dice esperemos un gran año futbolístico tengo muchas de las cosas que contaros pero poco a poco esto suena bien me está costando pero ya voy asignando la marcha del gran Lambarri Ángel no lo dudes le echaremos de menos ¿cómo? yo ya le estoy echando de menos el día de cerio este va a ser un paquetorro el sábado lo dije yo en Aro y me miraron cinco personas cinco personas se dieron la vuelta y me miraron y se empezaron a reír no lo fui no lo vi en Aro porque yo normalmente cuando me marcho por ahí suelo avisar a todo el mundo que me voy y cuando se van los demás a mí no me avisan si le veo todos los sábados por la noche yo le veo todos los sábados por la noche y muchos días me dice anda que vas cojoludo o sea no te digo más o sea que tú haces nunca más de caso a mí hablamos un poco del equipo lo que vamos viendo de sensaciones del equipo que va dejando en el Andes vamos a empezar ahora un poquito pero viene otro chaval del Granado ha cedido sí, casi es antes de entrar vamos contiguales informa que las bufandas ya están pedidas han empezado en la fabricación sí y que para la semana que viene estarán ya que esta semana no van a poder estar bueno informar a los socios de la peña siempre con vosotros que las bufandas están ya pedidas y está en marcha todo el proceso se ha hablado con los sevillanos unos amiguetes nuestros Wilfred y probablemente para la semana que viene lo tengamos todo aquí entonces animar a que se haga más gente todavía de la peña estamos iniciando en un proyecto muy bonito y esperando que que esto vaya para adelante bien está faltando los precios socios bueno y socias 10 euros efectivamente no socios o no socias 12 euros 12 euros efectivamente socios 10 euros y no socios 12 euros sería el precio y no importa el precio de la bufanda así que los pedidos ya se pueden empezar a hacer ya tenemos unos cuantos sí aproximadamente David cuántas horas tenemos bufandas encargadas si no recuerdo mal creo que había ya unas 21 y por cierto tenemos dos nuevos 22 un nuevo socio 22 y una nueva socia 22 22 soy rico 10 euros 22 venga que os invito a los del berlín con 10 euros está cerrado por eso lo dice es lunes ángel que por eso lo dice porque está cerrado bueno pues poquito a poco vamos al tema bueno pues a ver ahora vamos a ir un poquito por las noticias algunas del migandés yo tengo una muy buena la princesa se ha puesto tetas esa noticia que hay que decirla luego vamos a eso hay que decirla no, no, noticias las últimas que ha habido es esa que ya la ha hecho ángel casi es que joder más destacada que la de la princesa ya me dirás que va a llegar que va a poner las largas va a llegar cedido por el granada y que daño 20 a lo más seguro que se quede en el equipo ya prácticamente confirmado por las eras que daño 20 se quede en el sí, sí, sí esta mañana en la rueda presa de presentación del portero lo ha dicho que prácticamente en las próximas horas daño 20 será jugador del mirandés a mí el día del rayo me gustó joder la armentia parecía está bueno a nosotros el día del aro nos dejó un poco la verdad no me acuerdo del jugador este del mirandés pero sí que me acuerdo que estaba jugando en el doble y es recordarme cómo se llama ese jugador daño 20 se ha cortado todo yo creo que lo que has hecho tú ya lo tienes colocado ay, ay, ay a bestias del cable yo creo que este como sigue así no se come el turrón ¿quién? el del lugoñés daño 20 que no que a mí me gusta mucho el día del rayo bueno, el día del rayo estuvo bien hasta el amigo de picón sí, yo estoy con ángel a mí, aunque yo no estuve a mí me han comentado que el día del andúa el chaval jugó bastante bien y el día en cambio de aro pues jugó un poco el partido del rayo daño 20 empezó de menos a más sí empezó de menos a más ahora va a quedar el voto todavía hombre, hay que dar el voto con confianza el pufo de serio vamos a echar de menos a Lambarri acordaros ay, 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 ay ya me empiezas con Lambarri ahí a picar un poco yo la verdad que la impresión que me dio el sábado Colsa no fue muy buena ¿Colsa? Colsa la impresión que me pareció muy buena fue la de Rubén Pérez con el sextao antes de ayer contra la TTI sí, el mejor el mejor jugador del partido según según el marcado claro y nosotros traemos a de serio que es en una palabra no sabemos apacear lo que tenemos en casa Álex Bernal a mí es el que más me impresionó el otro día tiene una clase espectacular encintada con el cuerpo de la mañana Soria se echó el equipo a la espalda a mí en Andúa desde que estaba hablando del partido Andúa a mí me gustó mucho Javi Soria el tiempo que estuvo en el campo para mí yo cuando le fichamos pegué un alegrón impresionante un chico que viene del Castilla y un chico muy bueno y Colsa pues hombre si viene a jugar será un fichaje divino para no decir tacos y si viene para irse de fiesta pues de todas maneras de todas maneras Colsa lleva tiempo rinqueando de una lesión en el tobillo o sea llevan diciendo que ha estado entre lesión juega algún partidillo que si dame a Colsa cojo y quédate con José Ángel hombre no hay duda eso no hay duda yo tengo una pregunta que lo oí hace tiempo pero no he vuelto a ver nada más la publicidad que va a llevar el Mirández en el pecho que es de ella se sabe si va a llevar no va a llevar la bandera de España joder no me fastidies hombre por ahí dicen que está al lado de Euskadi porque madre mía no sé pero que la camiseta roja es feísima a ver es fea pero no es fea o sea yo la veo a ver si es fea vamos a ver Germán no me sea Rafa o es fea o no es fea vale en comparación al año pasado que era con el escudo 85 aniversario y todo eso es más bonita a la vista pero lo que es el color rojo es como diciendo somos el Mirández color rojo negro o sea no hay nada más sabes como el año pasado la camiseta queda gris no le eches pero quiere decir como que vuelven a lo sin embargo la segunda es preciosa a ver me gusta la segunda pero a ver la primera quiere decir que es como volviendo a lo a lo antiguo a lo clásico a los años 60 pero que a los años 60 si parecen de algodón las camisetas son un tipo que suelen utilizar los Asuna y no 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 estoy de acuerdo contigo no 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 yo creo la publicidad al final van a poner publicidad hombre si se encuentra porque quiero y la camiseta con publicidad me ganara deseos que calor es mi tira hombre la propaganda le puede dar otra cosa a la camiseta vamos a ver no te veis el apoyo no te veis el apoyo que te ve muy cerquita bueno yo por lo que sé de la publicidad lo comentó el propio César Caneda en nuestro Facebook ahora no me acuerdo a qué persona que supuestamente iba a ser una empresa alemana alemana con un nombre bastante raro pues no digas porque los nombres alemanes son raros de cojones de órdagos Bayer Aspirinas igual la primera palabra que digo igual os lleno a vosotros de escupitajos Bayer Aspirinas de saliva hombre por favor de saliva de saliva escupitajos no no es lo mismo que te arreque tú arrezo os podéis imaginar ayer la ilusión que me hizo coger el álbum de cromos del chiquillo y ver ahí club deportivo que luce ahí que se ve de lejos cuando veas a toda la plantilla completa te hará más ilusión créeme oye ¿quién fue más chiquillo? ¿tú? yo sigo siendo un chiquillo y que no se pierda eso nunca porque ya es lo único que nos queda de momento en la colección de Panini solo es el escudo ¿no? sí los jugadores no en segunda solo es el escudo suficiente para apelar Victoria y Burgos entre este año este año y Gijón este año no hablo ni de Burgos ni de Vitoria y de Gijón este año hablo de Gijón y de Gijón poco de Gijón sí hombre de Gijón sí hombre por algo soy de Sporting es que fíjate si sois rancios los del Gijón que habéis fichado al 4 del Madrid solo para que os demos caña a Mandy a ver David que tiene preferencia no no yo soy de general bueno tenemos aquí varios mensajes de nuestro compañero Javi que sigue activo como siempre nos dice Ángel Burgos Real Ávila el 7 de octubre en Burgos el día de mi cumpleaños ahí estoy es justo lo que te iba a decir ahí estoy yo el día de mi cumpleaños para lo que haga falta o sea confirmamos ya confirmamos yo voy como juega el milandes mal vas que voy ahí de todas maneras vale vale preparan un atentado y lo juegan más tarde ahí voy espero verte Javi bueno por aquí nos dice oye que este año las guías de marca y de las hablan del milandés yo por ejemplo ya ha salido la del marca la del marca la del marca que yo sepa no está ni anunciada todavía suele salir a estas alturas si si más o menos yo ando esperando a esta de marca y a la de un balón también la de la ya la tengo humor inteligente si el PSI está por delante te has dado cuenta Rafa tiene el AS y va por el marca completo igual que Madrid caca diarra parecido sin comentarios venga tomate vacaciones el David venga ha empezado a venir el año y collejón Kiki por favor un collejón bueno nos ha dejado dos mensajes Borja nos dice de los últimos nuevos ya que no los pude ver en Aro que tal Bernal y sobre todo sabéis hasta hasta esta última semana donde ha entrenado Colsa por su cuenta que tal está físicamente estaba entrenando con el Racing de Santander según las últimas noticias que tengo y luego estuvo entrenando con el Torre de la Vega buen equipo el Torre de la Vega otra vez tú pero qué estás haciendo tú que estás al menos de el cable y yo no estoy aquí porque yo estoy meleando el cable y yo no estoy meleando el cable reales Bernal lo que hemos hablado ya fabuloso en el momento muy bien a mí me gustó yo creo que de los fichajes que han venido el que más ha maravillado en su primer partido yo siento decir esto David pero le veo mala moneta este año con Bernal muy mal tú cállate que tú eres del Sporting sí sí lo soy lo voy a negar sí soy del Sporting y tengo que decirlo tenemos portero tenemos tres porteros tenemos tres madre mía ese tema quería coger yo de los partidos que habéis visto porque yo no he podido ver ninguno y los porteros que ha habido ¿creéis que Pouso va a mantener la misma línea del año pasado de un partido uno partido otro? si va a jugar Naucet titular seguro no quiero decir o va a apostar por Goitia que va a jugar Naucet seguro y la parte a ver a ver en serio y ahora no me tomes yo creo que Goitia a ver espera espera a ver ha hecho una pregunta ha hecho una pregunta Germán va a jugar Goitia sin duda alguna Goitia sí Goitia y el que es poste decía que era bastante bueno y yo Iván Crespo tiene muy buenas maneras sí pero la veteranía es un grado exactamente eso iba a decir y ahora hablando de Naucet que ha fichado por el Sabadell ¿vosotros creéis que va a poder jugar algún minuto en el Sabadell? pocos yo creo que muy poco el primer portero del Sabadell es muy bueno mientras no se lesione bueno él sabía a lo que iba ¡Dilo! 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 él sabía a lo que iba ¡Ay! no que no me van a dejar no me van a dejar él cuando fichó sabía que le tenía que desbancar que ese era el objetivo iba como portero suplente si no es como hizo aquí bueno tranquilo que te embalas que el que tiene el ratón coche soy yo no tú y en el que tengo puestas muchísimas muchísimas ilusiones este año es en Raico otra vez creo que va a ser su año creo que ahí no nos vamos a equivocar y encima es del Atlético de Madrid así ya está a ver David buen tío bueno tenemos dos mensajes más de Borja que nos dice por aquí lo mismo que ha dicho muchas personas de Borja ¿por dónde estás escribiendo? por Facebook en privado así que todo hay que decirlo hay que decirlo todo bueno nos dice que la camiseta perdón por la expresión horrorosa no vende nada no es la de Osasuna ni de palo le falta gracia sobre todo colorido corte de la camiseta más entallada y más actual y es más todavía no lo han puesto ni a la venta en la tienda o sea que van con retraso como algún otro eso va te voy a dar una puña ¿eh? y sigue el mensaje y algún detalle más sobre la historia del club como el año pasado fieles a nuestra historia adiós Espinita adiós y luego nos dice esto es de Bemiser Bemiser que la ha puesto mal creo que no que la habrá puesto en euskera entonces fíjole el otis por favor pero oye con eso de que se decir nombres de equipos vascos bueno lo sabéis decir bueno intento 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 estamos deseando que pide los delantarón para que lo digas este año serán equipos fáciles veremos bueno el mensaje es que suministran viene en cuanto a pedidos pero de diseño andan justitos Pues sí Porque la del año pasado de la Copa del Rey A mí me recordaba A los escoceses A Breijar y todo esto Pero eso debía ser una petición de Pouso El color, no el diseño No, la forma La forma son todas iguales Es de Maca Corta La forma es de todos iguales El diseño de la camiseta Fue pedido de Pouso A estilo de la del Cruzador El color, no los cuadraditos El color se pasaron un poco El hecho de que fuese un poquito más verde El color era precioso Lo que era horroroso Era el diseño de los cuadraditos Que era como el mantel que tiene mi abuela Para los domingos Pues fue pedido de Pouso Que no, que fue el color solo Que el diseño no A ver, Ángel, por favor Dido más fuerte pero no más largo Ahora no lo diré Me siento ahora mismo Como si estuviera aquí Entre Fernando y Fernan Gómez A ver A la mierda Y Jesús Quintero aquí Pero ese estaría fumando yo también A fumar a la puta calle Ya empezamos bien Te estás luciendo en este primer programa Bueno, ya la última pregunta que nos hace Borja Nos dice que si sabemos dónde van a jugar Nacho, Garro y Borrell De momento que yo sepa Nacho, Garro no tiene equipo Y Borrell creo que tampoco Según marca no A mí me dijeron que es Nacho o Garro Lo único que no tiene equipo Pero es que Borrell Creo que está con Nacho Garro creo que está en negociaciones con Alaves Me lo han dicho esta mañana Me lo han dicho esta mañana Un grandísimo fichaje sería para Alaves Tienes que recalcar eso de me lo han dicho Porque luego Vuelvelo Que luego hay malas interpretaciones Que me lo han dicho esta mañana Que estaba en negociaciones con Alaves Bueno pues Garri Te toco Eh, perdonad No te adelantes Que es que hemos estado hablando en fichajes Y me falta uno Me falta el Coiquili este Que el Coiquili este El Coiquili este Más de un partido Más de dos Más de tres Y más de cinco Le van a expulsar Yo he dicho que sale 42 tarjetas en la temporada Y es un pulmón Y es un tío que corre Y tal y cual Pero No lo veo Yo Os voy a decir una cosa sobre Coiquili Este mismo debate Me suena a haberlo tenido El año pasado con Hitor Blanco Que decíamos Que más de un partido no le acababa Y al final Resulta que Ha jugado bastantes partidos Muy bien Yo creo que Coiquili puede pasar lo mismo Puede o no Hombre Se nota que ha hecho lucha Coiquili Se nota que ha sido La Corromana Campeón de España Dos años consecutivos Yo creo que el segundo No me hagas así con el dedo Que un viaje se te va a escapar Y me lo vas a meter en el ojo Te vas a hacer la que le hicieron al Paguasol ayer Ángel Si la pregunta va por ti Ahora está Ah bien Tira Espera que tenemos ahora mismo Nuestro correo Dos comunicados Del Club Deportivo Milandés El primero dice Que el Club Deportivo Milandés Ha llegado a un acuerdo Con el Granada Club de Fútbol Para la cesión por una temporada Del jugador José María Cases Hernández Estremo derecho Forma las categorías inferiores Del Villarreal Ah si es el Nacho Cases No 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 El Nacho Cases es el del Sporting Nacho Si el Sporting Y la presentación se realizará mañana martes 14 de agosto En la Sala de Trofeos del Estadio Municipal de Anduba La hora no la ponen ¿Y ese que has dicho que era? Extremo 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 media punta también Media punta Delantero y central Sí, media punta ponía bien en el marcado Delantero y central Y en el segundo comunicado Nos ponen la hora A la una A la una Es el mismo tío Bien Eh... Ángel Dale pasa a tu padre Que está que muerde Venga Pasamos la conexión a... ¿A dónde le mandamos Ángel? A mí en la iglesia No No Yo voy a tomar fanta Eso, eso Eso es lo que me ha dicho No me salía Ahí nos manda la ayuda al gobierno Bueno Dejemos eso Ángel ¿Qué te haces a ti Gonzalo Colsa? ¿Eh? Ya lo he dicho antes Ya lo sé Que el Quiro Que el dos huevos se ha repetido Otra vez Pues me parece un jugador Que si viene a jugar Sería Hay que tener en cuenta Que se ha sumado Nuevos oyentes Gonzalo Colsa Si se... Si viene a jugar Es un fichaje Súper completo Y va a ser el fichaje De la temporada Si viene para... Retirarse Va a ser un pufo Como el de secretario Por el Madrid En aquellos tiempos O a Munique Por el Barcelona Yo me hizo Valcaje Yo Colsa El otro día Le vi dos detallazos Tres Que no se lo vi a ninguno A excepción de Alex Bernard Estos dos últimos Pero que es lo que te he dicho antes Alex Que es que yo prefiero a... A Colsa cojo Si, si... Yo lo que vi Me dejó un poco Hubo una cambio de orientación A Pablo En mitad de campo Que le dejó Le habilitó Prácticamente con el balón Y yo eso poco lo he visto aquí Y como le visteis en el trabajo defensivo A Colsa Ahí ya... Es otro cantar Pero todavía no está igual al ritmo De... De falta muchísimo, muchísimo ritmo Desde mi punto de vista Está Martins ahora mismo muchísimo mejor Si, si, si Físicamente es el que tiene Tiene que completar Y llegar a ello Pero técnicamente Yo lo veo un superdotado Yo lo veo de lo mejorcito Que he visto Hacía mucho tiempo Bueno Gary ¿Qué tal te pareció Alain Arroyo El otro día en el partido En Arroyo En Mirandesa a la vez? En su línea Alain Arroyo Es un tío Que breva mucho Pelea mucho los balones Se los lleva Tiene Chispa de velocidad El año pasado Acabó muy bien Y este año Ha empezado fuerte también Y a mí me parece Que puede ser Puede ser un jugador importante Sí Importante Porque empezó De la primera temporada De poco Ha ido avanzando Para superar a Lambarri No le hacía falta mucho Tampoco Tengo que para superar A Lambarri Con Garri Digo Garri Hay que ver Cómo me quiere Rafa Os estoy riendo Pero para mí El Real Unión Ha hecho un gran fichaje Con Lambarri No esté que para menos duda Y le vamos a echar de menos Y sigo diciendo Que la plantilla De Mirandés Necesita un central Y un delante De lo centro Bueno Yo ahora Me gustaría lanzar Una pregunta ¿Creéis que Pouso Le han podido un poco El cariño Que tiene a ciertos jugadores A la hora de renovar? No Yo creo que no Yo creo que ha ido a renovar A la base del año pasado La base importante Por ejemplo El año pasado José Ángel No, no Bien, bien O sea Muneta Pablo Iván Agustín Que aunque se decía Martínez Que aunque se decía Que no iba a renovar Y tal Se le ha renovado O sea Yo creo que ha renovado O sea Ha dado No se han cariñado Sino que ha dado Base a A A A la continuidad A la continuidad De la gente del año pasado Que por cierto La inmensa mayoría De la continuidad Del año pasado Lleva ya dos años En el equipo Y se conocen Que eso hace mucho Eso Para jugar en segunda Hace mucho Que la gente se conozca Y sobre todo Para que se acoplen bien Los luchajes También Bueno Pues el tiempo De acoplarse Solamente falta Un partido Que se juega El martes Mañana 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 a las 6 de la tarde En Portugalete En Portugalete El trofeo De De la galleta Deben ser fiesta O algo así En Portugalete Es el último partido Ya Digamos De Entenamiento De toque Y tal Llega 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 un poco justito Llega 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 muy cerca Eso De cara al partido Del viernes El 22 de agosto Menos mal Que lo han Cambiado Porque en un principio Estaba programado Para miércoles Eso es Pero me imagino Que la directiva del Miranda Es viendo Que jugaban en viernes Se habrán puesto en contacto Con Que menú horario También el del viernes Así de la tarde No es por nada Pero nos ha puesto aquí El amigo Borja Perdón de David Pero voy a Arriba ¿Cuántos minutos Pueden hacer de jugadas buenas? Muchos 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 Porque hacía uno Cada partido Sí Pero no es lo mismo Solo el gol De Alba Balona Que se quedó colgando Ahí En el salto Sí Pero que no Celebrándolo a los Hull Pero no es lo mismo Sí Aló Aló Este tío Se le ve un tío Con desborde Salida Que ha habido juego Le estoy viendo Ahí unos cuantos cambios De lado a lado Del balón Tiene garra Al pie A ver Pero cuando un jugador Se quiere vender Por estos sitios Es lo que dice Ángel Pone vídeos Que le puedan ver Haciendo superjugadas Yo tengo una pregunta Para hacerlos a todos A ver ¿Qué os parece La asamblea del Mirandés? De chiste Te lo digo desde ya Un momentillo Que eso es un tema Muy caliente Caliente Si salto por los aires Bueno Antes que nada Un saludo para Borja Que se tiene que marchar A entrenar Que no es de que nos vemos El viernes en Anduba O si no el lunes Que no se ve por aquí Ángel Él es un cabronazo Con Lambar No Me llamo Ángel No Me llamo Ramón Pero que te quede claro Borja Que es Lambarri Desde que le empezó Dar caña Empezó a funcionar Y es más Después de eso Nos hemos tomado Unos cervezas de Santander En el Berlín Y ha cumplido No creo que este año Entonces Ángel Habrá que dar un poco De caña Del serio Que pasa que Es el fichaje Menos ilusionante De serio No de cera Le voy a dar yo Pero bien Si yo le veo un poco roble De momento No sé Me parecía que iba a ser El viernes El viernes Veremos Que equipo saca Que jugador Te lo digo yo ya En la portería El portero En la defensa En la defensa En los defensas En los centros de campo En los centros de campo En los centros de campistas En la derecha En la derecha En la derecha Hoy podemos hacer la porra Para la alineación Del viernes Una pregunta que decir Que me habéis cambiado de tema He hecho yo una pregunta Hace tres minutos Y no me habéis contestado Ninguno Luego vuelves a hacerla Porque yo me he ido Y he vuelto ¿Os habéis dado cuenta De que Moneta Está jugando un poco Más adelantado De lo habitual? La temporada pasada Ya terminó Un poco más adelantado Haceros a la idea Que con los jugadores Nuevos que vienen Tienen que probar Muchas cosas Y en estos partidos De atrás Han estado probando Cantidad de cosas Mira Iribas ¿Cuánto ha jugado De lateral? ¿O de extremo? A ver John Vega Ah, está jugando De extremo John Vega Al final La han usado De comodín Donde hacía falta Y la ha metido Yo digo El mono A ver Yo Tú sí que sé Que tienes mono Sí Está en Canarias Con un carro Y comiéndose un plátano Me refiero He hecho esta pregunta Porque el otro día Cuando estuvimos bien De metido en aro Aunque estaba jugando Más adelantado Había momentos Que incluso Jugaba más atrasado Y hacía buenas jugadas Y repartiendo juego Bastante aún A ver Yo El ¿Tú lo vistes? No Pero los últimos partidos De la temporada pasada Sí que hubo alguno Que juega De media punta Más tirando con los delanteros Pero yo creo Que Pouso lo utiliza Como Lo utiliza como Media punta Pero como falso Media punta Yo creo que Ya empezamos ¿Cuánto hace la roja Con el falso 9? No Con el falso 9 Vamos a ver Que luego nos vamos a comer El mundo en la olimpiada Y somos los únicos Que nos vamos a marcar un gol Somos así de tristes Y jugamos con un 9 Puro en la olimpiada Y del Atlético Madrid Ese tiene de 9 puro Que te he caído a Vista Venga Que nos hemos oído del tema ¿Qué opinas? Que no termina Germán Bueno Germán Dejate que termine No te oigo Que Pouso lo utiliza De media punta Pero Es que se oye muy poco Yo creo que has tocado el cable otra vez Que no Que se oye perfectamente Que no se oye Tiene mucha calidad Moneta tiene mucha calidad Hizo dos o tres jugadas Si que era Un partido que este Lo que estamos hablando También no se puede sacar Ningún tipo de conclusión Porque los jugadores No explotan Quieren estar Cuidarse Entre algodones Para el momento de debutar Evitar posibles lesiones Pero yo si que he visto Jugadas de calidad de Moneta En nuestro Moneta Ahora Ha llegado Alex Bernal Que a mi me ha impresionado Me ha impresionado No me esperaba yo eso Y con lo joven que es Tiene una proyección extraordinaria Es chaval Es impresionante Y luego el amigo Colsa Hizo dos jugadas Que lo que estoy con Ángel Si viene a currar Será un fichaje extraordinario Y si viene a pasar el rato Y a vaguear Pues nos llevaremos un susto Claro Y a propósito El día del partido Contra Robe Ayekano Otro jugador Que me sorprendió muchísimo Fue el chavalito El John Vega Hizo un partido El tiempo que estuvo en el campo Muy completo Muy bien Muy bien La verdad Quique ¿De qué? ¿De Moneto o de John Vega? A ver Del partido Que el mejor jugador de Miranda Le tenemos cedido ahí En Patatolandia Para acabar Si aprende lo que es un chaval Bueno Del partido de Aro La primera parte En contra de viento Muy difícil el jugar Y al Miranda Y al Miranda se notó Y al Miranda se notó Que le costaba llegar Pero a mí en la primera parte Pero a mí el Alavés me gustó más Que la temporada pasada De verdad que creo que tiene Yo creo que lo hablamos ¿Verdad? Yo le dije que este Alavés Todavía se espera algún tipo de refuerzo Han cambiado el 80% de la plantilla Pero yo le veo defensivamente muy bien Chavales Bastante preparados ya con experiencias Les veo con posibilidades este año Al Alavés Al posible ascenso El portero de la Alavés Le pide un poco Sí El portero No me deja mucho de hablar No Tienen problemas con el portero ahora En el Alavés Con Nustari Con el tema de la De la nueva Sí, sí Con el tema de la nueva reglamentación Que hay en segunda B Que ya a los porteros Se les permitía Ser su 25 Y ocupaban plaza de su 23 Ahora ya no Ahora tienen que ser su 23 Para ocupar plaza Entonces el Alavés Para completar las fichas Una de dos O le da la baja O está ahora mismo Llevándolo a los tribunales Todo este Al Burgos Al Burgos Al Burgos se le ha ido el portero Al Burgos, sí Segovia, se lo ha marchado Con 200 socios que andan por ahí ¿Y qué opinas, Kike, del Alavés? A mí me gustó A mí el Alavés me gustó Me gustó como un equipo Te gustó el bañuelos el día que fuimos Por cierto, ya Es que haces una pregunta, Salish Este año Que a este se lo regalaron En el carnet entrenado Se lo regalaron en la top David y yo Ya hemos elegido el partido Para esta temporada Para ir a ver al Aro Aro Aldeano ¿Aro Aldeano? Tú sí que eres Aldeano A mí no me llaméis Aro Aldeano Bueno, ¿no queréis hablar de la asamblea? Ángel Sí, bueno Pero primero Preferencia a David Algo rapidito Y termino Comentando algo de la asamblea Que ha dicho por aquí Javi Por aquí nos dice Javi Que ojo con Coiquili Que es amigo de Maider Unda Y nos hará una sesivición En gratis Lo dice que la Copa Castilla y León Suplentes totales Y alguno del Mirandés B O luchábamos por meternos en la final Que pudiera ser en Andúa Sí, contra Valladolid Sí, claro Y luego ya por aquí Vamos con el penúltimo mensaje Dice que hay ángel Que Ivón Ivón Vila De Patatolandia B Lo tenemos aquí fichado Buen chaval Buen chaval Coge patatas como nadie Y ahora vamos con el tema de la asamblea Nos dice Javi Que él ha visto El vídeo de la asamblea Ah, pero hay vídeo encima Sí, subido por sí Que me parece todavía más vergonzoso Que encima Les dejen publicar eso Pues Lo voy a ver esta noche Y dice que es absolutamente ridícula Y lamentable Pero nada nuevo Bajo el sol En el aspecto organizado Seguimos igual de mal Organizativo Bueno, organizativo Bueno Ángel Todo tuyo Otra vez ¿Qué os pareció La asamblea del Mirandés? Que eso lo he respondido yo Que totalmente vergonzosa Caótico Eso era un caos ¿Me explico un poco más? Digo A mí Yo fui Con la ilusión De que era el día más importante Del Club Deportivo Mirandés Y llegué a mi casa Que según me vio mi mujer Entrar por la puerta Decía ¿Pero qué te ha pasado? Digo Pues nada Que vengo Desilusionado Total Pero total Y es más Creo que en 3-4 momentos Se lo dije a Picón Que estaba lo mío Tuve miedo Porque pensaba Que salíamos de allí A palos A palos En mi opinión Fue verdaderamente Un vergonzoso Un verdadero caos Que nadie ha vivido Vamos En ninguna asamblea De las que he estado En mi vida También creo Que hubo A ver Si me puedo interpretar bien En lo que quiero Para que me entendáis Una especie de que No iba a hacer No quiero decir teatro Pero puede ser similar Si os disteis cuenta Cuando El resto de la directiva Dimitió Se mataron Una parte Estuvieron ahí Pero El resto Que quedaron Me parece que fueron 3 No 2 2 Vale Me vas corrigiendo Me vas corrigiendo A mi me parece Vergonzoso Eso si De que cuando uno Ha dimitido Se va Y está ahí Y los otros Si aquí tal Pues ya no hay Asamblea Me cojo Y me marcho Pero es que es normal Debería saber Por los estatutos De la peña Si Es que ellos No han respetado Los estatutos Ni unos Ni otros Ahí quería llegar yo En el momento Que tú haces una asamblea Tienes que tener Las 5 Las 5 figuras En el momento Que no están Las 5 figuras Falta La del secretario Que es la principal Esa asamblea Automáticamente Tiene que ir Fuera Que era impugnada No se podía haber impugnado Podía haber impugnado Como hizo Quería hacer ¿Cómo se llama? Usle Vale Usle Bueno Por cierto No has metido la publicidad todavía No hay publicidad ¿Qué es lo gracioso? No hay publicidad Nos hemos olvidado de publicidad Pero cuando hagamos Nos han indultado Música Nos han indultado Sí Uy sí Mañana Mañana También No de los secretarios De las pocas veces De las pocas veces Comentaron Pero bueno Sí Lo del secretario Simplemente Lo del secretario Comentó a Aránguiz Que el vicepresidente Podía asumir los cargos Y lo Lo comunicó A ver En una palabra En esa asamblea Se pasaron Los estatutos Por el mismísimo Forro No hubo respeto Hablando Claro como Pero lo que no hubo respeto Fue a ninguno De los socios Que estábamos allí No, no A ninguno A ninguno Eso Y a mí Lo que no me parece correcto Es que Si yo hago una asamblea Dimito De acuerdo Pero no me voy Yo he empezado una asamblea Y hasta que no acabe la asamblea No me voy No tiene por qué Si yo Vamos Yo tengo la suficiente vergüenza Para hacer No tiene por qué Bueno, no tenga por qué Pero si yo Me ocurra a mí eso Hubiera estado ahí Pero ahí entra La forma de ser de cada persona Tú y yo Vamos discutiendo Toda la tarde Por lo mismo ¿Y qué? Y al final Me has dado la razón Como siempre Y Y me voy a casa Igual que tú Pero es que hay que Darte la razón Como a los locos No, no, no Porque tú no No tienes las consecuencias Ni a los temas Yo me atiendo A todas las razones Habidas y por haber Pero a convincentes Y como no me has dado ninguna En mi opinión Son todos convincentes Pero para ti Son convincentes para ti Para mí Para los demás A ver, David ¿Qué es la diferencia? Adelante Habla un poco de No hay mensaje Ah, no A mí lo que me pareció Teatro en las asambleas En el momento que dimitió Parte de la directiva Se quedaron allí dos Y empezaron Bueno, allí Gritos De que Se iba a impugnar Y Juan Anguí Que se iba Y en ese momento No lo disteis cuenta Apareció por la puerta Gonzalo Anton Sí Apareció por la puerta Entró Y fue hacia donde Los directivos Yo ya sé todo lo que pasa Yo ya estoy informado Quedaros por favor Hay que dar las gracias A estas personas Para mí Ese gesto Estaba ya de antemano Premeditado Premeditado Pero Kiki De todas formas Estaba ya todo preparado Las dimisiones Se sabían desde hace Si no recuerdo mal A mí me han dicho Desde hace 15 días Y como es normal Revuelta Pues también se buscó Sus Sus sustitutos Para hacerlo en la misma asamblea Pero es que esto Estaba ya estudiado Y preparado Y todo Y todo lo que quiero decir Pero es que todo este circo Porque es que no tiene otro nombre Se tenía que haber hecho Antes Voy a denunciar a tu padre Me ha puesto el ventilador Aquí al lado Para que me coja el catarro Incluso el presidente Hizo dos gestos De dimisión Y no os disteis cuenta Que Le cogió Gonzalo Antón De la orejita Y lo volvió a sentar Hubo un momento Que quería que la masa Pero hubo un momento Pero es que hubo un momento Que él De lo sumamente Nervioso que estaba No sabía Ni lo que decía Porque venga Vamos a votar ya Que vamos a cambiar La sede Vamos a votar Vamos a votar Y no dijo El precio Hasta que lo exigió La gente Sí, sí, sí Y no solo eso Es que en dicha asamblea Se olvidaron cosas Importantísimas Como por ejemplo La gente quiere saber El tema de obras Que es algo que Creo que es bastante importante Como para comentarlo Quitando la tontería Esta de las divisiones La marca de la ropa También El tema de la cantera También que había gente Que se quería informar De cómo iba a ir este año Por los rumores De que iban a pagar Los chavales y tal El tema de la infraestructura Del nuevo campo En caso de que Miran Esperma Tenía la categoría Que la habló un socio Quieto Y no se respondió Para Que me acaba de venir el flash Y no han cambiado La magalifornia de Anduba Me cago en la leche Pero a la chica sí Esto no se puede consentir Han cambiado Han cambiado a quien habla A la chica sí Pero pasa todos los años ¿Durante cuánto? Porque tú el 22 Te vas a Canarias Igual está Haciéndote la cama En el buen sentido Que nadie pinche mal Dios me libre Dios me libre Dios me libre Es que Fue lo primero Y entré en Duba Y escuché la magafonía Y ya me vino abajo Me tuve que poner Warman a los ACC Y me encendí Bueno pues Hablando Siguiendo el tema De la asamblea A mí como has dicho Alexander A mí Yo pues he hecho Con un poco de trato Con mucho teatro Porque hubo A mí me dio la sensación Eso de que Yo me levanto Venga Ángel Nos vamos Estaban esperando Que ambos los socios La gente que estaban más cerca Les parara los pies Sentados ahí Ta 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 Pero yo te digo Rafa Imagínate que por un casual Los otros no les paramos los pies Se cogen y se van ¿Qué hubiera pasado con el Mirandes? Te lo digo A tercera A tercera No, no, no En tercera ¿En tercera? Sí señor Sí, sí, sí Con posibilidad de desaparecer Después de todo este A ver En la asamblea hubo de todo Pero no No, no Hubo de todo No Hubo lo que Hubo que haber Y es más Te lo voy a decir así de sencillo Ojalá el Mirandés se mantenga Ojalá Por supuesto Si el Mirandés se mantiene Entramos en sociedad anónima deportiva 51% de las acciones Gonzalo Antón Presidente Revuelta No es muy fuerte Que me vas a fastidiar la mesa Es igual Si es para ver si se oye bien Tenemos elecciones Tenemos elecciones De todas maneras El año que viene Si eres sociedad anónima Que lecciones vas a tener Ya El 51% lo tengo yo Y el presidente es este No se ha acabado ¿Dónde que te va? Sí, sí, sí Revuelta Revuelta comentó en su día Que no quiere dejar Que el sustituto va a llegar a mí Sí, sí, sí Que por cierto Lo está haciendo Y yo te contío En América Que ni estío Ni es nada En Canal 8 Burgos Lo comentó Revuelta Que se lo quería dejar Una cosa es comentarlo Y luego ya lo que llegue después ¿No te acuerdas tú De el Never, Never, Never? Pues mira Ya, que sí Que en el fútbol Lo que hoy es blanco Mañana es negro Y al revés Yo pienso que si el Mirandés se mantiene Gonzalo Antón Será uno de los candidatos A ser el nuevo presidente Un ojo de candidatos A ver Gonzalo Antón Para mí Está ya dentro De la Junta Directiva Pero ya lleva tiempo Ya lleva tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Y es más Yo me atrevería a decir Que Si se pone Sociedad Anónima Parte de Como habéis dicho Las raciones Eso ya lo he dicho yo Eso ya lo he dicho yo Claro, claro Rafa ¿Ves cómo me acabas Dando la razón siempre? No, no Es que te quiero decir Porque estaba Abajo de donde estábamos nosotros Todo el rato Y estaban conversando Unos cuantos Que eso parecía El corro de las gallinas En la primera fila Estaba Antón Sentadito Y esperando su turno Mira Rafa Este tema Luego si quieres Fuera de la antela Te lo explico yo De la A A la Z No De la Z No porque Si te ríes primero No tiene la Z ¿Y qué os parece La contratación Del director general? Pues no sé quién es Bienvenido Del Pontevedra Viene Este es la aldea Pues Que le den falta Este es la aldea Yo no sé Yo no sé Yo igual quizás Lo hubiera evitado No lo sé ¿Creéis que Tener un gerente Tener un director general Yo creo que Compatibles O No sé Yo pienso que Ya teniendo De las heras Y con el organigrama Que tenían Al atraer a un tío Y tocotón Tocotón La pasta Tenía miedo Que vendría Clemente Pero Y por cierto Que va a haber Muchos cambios Cuando este señor Empieza a ejercer Sus obligaciones Que si no recuerdo mal Empieza la semana que viene Y yo me atrevería Que empezó ya Pero aunque Él empieza la semana que viene A ejercer Pues encantado Esperemos a ver ¿Qué traía está Germán? Sí, Germán se ha quemado Es que la asamblea no estuve Entonces no he podado Tampoco Sería un poco Tampoco te perdiste No, pero puedes dar tu opinión Respecto a lo que estás oyendo Yo Lo que estaba diciendo Lo del director general este El piñe Oye, no me sorprende Realmente ¿Cuál va a ser su función? Es mi pregunta Director general Vale, sí El que manda más La principal Convertir al Mirandes En sociedad anónima Un tipo de senador Sí o no Sí o no Sí o no Porque si el Mirandes Desciende No tiene necesidad De ser sociedad anónima El que nos va a introducir En la liga de fútbol Profesional Tiene experiencia Y para eso le traen ¿Y qué opinas? Pues no lo sé Es que no le conozco Ni cómo trabaja Ni nada Se ha dedicado al baloncesto Ahora Estuvo en el Pontevedra Marchó a Murcia La opinión De permanencia La segunda Pero ¿Creéis que el puesto de gerente Es compatible O al gerente hay que Joder Mira Mira Hay una figura En un equipo de fútbol Que es Entrenador Buffón Presidente Manager general Director deportivo Y portugués Y portugués Y hasta hipóler Y controlador de la cantera Y un árbitro también Por si acaso De tal forma Yo Garry no es No que yo tengo un más nivel Que cueste que este no va a poner Madrid Que hay más equipos Que están contratando también árbitros De momento Creo que el que dice Ángel no Árbitro de momento no ¿No? Si tiene Si Joder El primero Dios les cría Y Dios se junta Y los portugués Se junta Bueno Garry A la puli La que corresponde De la peña Y la caja Espera Antes David Que tiene conferencia Nos lanza Javi Una pregunta Muy interesante Para Todos nuestros oyentes Y nos dice lo siguiente Bueno Y otra pregunta Vamos a seguir tan desinformados Por parte del club Y criticados Como en segunda vez Por parte de gente Periodistas O pseudo Periodistas O Lorena Falta Por cierto Que ahora que hemos estado hablando del club Ahora Me gustaría dar un palito A la página web del club Que entro en el apartado de socios Y resulta que siguen estando los precios de socios De la temporada pasada Que pone La grada de genera La 160 euros Muy bien Muy bien Pues vete a la sede Y les dices Oye yo pago esto Lo pone en la web Un palito Dice un palito Lo que hay que coger Es un palo así de gordo Y darle Pero bien Está claro Pero si es que van con más retraso Que no se entienden Sé que vais a decir O sea El Sporting tampoco la tiene a la venta La nueva de esta temporada Todavía Es que al Sporting no nos importa Es claro No vamos a ver Son de segunda Igual No 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 Igual no Un club ya con historia El Sporting No te equivoques En la liga de fútbol profesional No 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 Te equivoques Es para el carro Por poner un ejemplo Lo de Cases que acabo de leer Hace un rato Cuando se ha enviado el club Lo hizo el propio Granada Oficial Hace cuatro días Y el club lo ha hecho hoy Es algo que no se entiende Pero es porque Es la diferencia entre el AVE Y el Intercity Vale Vale Por cierto La página nueva del Mirandé Es muy chula Bueno Hay que felicitarse entonces Por el diseño Es prácticamente lo mismo Que el otro Pero oye Un poquito más Más visible que antes Se agradece Si Pero si lo Seguimos poniendo datos mal Es como que Pero eso Ya sabemos todos como va El tema Desde el primer día Y no ha puesto los precios De cuando jugaba Pipa Pues yo que sé De milagro Bueno David Si no te importa Di los precios Para el partido De este viernes Pues en teoría No debería haber Entradas A la venta Deberíamos de ser Todos socios Y antes de eso Antes de decir los precios Lo que acabo de decir Ángel Antes de decir los precios No me parecen demasiado caros Que queréis que te diga Tampoco han subido demasiado Sabemos que ahora va a venir Mucha gente protestando De es que tengo que pagar esto Lo otro Tiempo has tenido Hacerte socios Efectivamente Y tiempo tiene Aún hay tiempo Tampoco son muy caros En tribuna norte 30 euros Es lo más caro Que vas a pagar Que lo harás que una parte De la tribuna es una Por si acaso Por cierto Lo tengo que decir Lo tengo que decir Pero es que luego se me va Son tres precios más Voy rápido 28 euros preferencia 25 general Y 7 euros chiqui Luego lo repetimos Dale Ángel Ahora que hemos hablado De que hemos mejorado Los precios De que no hemos mejorado Para nada La megafonía Hay otra cosa Que tampoco hemos mejorado El guion del programa La seguridad Dentro de Andoa Pero como me pueden poner A mi un vigilante Que levanta un palmo Por encima del suelo Que mi hijo es más alto que él Que pierde más aceite Que la furgoneta de la comida Con unas gafas Que parece que te está mirando En 3D Y se te queda el tío mirando Y está mi hijo pequeño Que tiene 3 años 3 años Y le voy a coger Para que pise el césped Oiga Oiga Eso no puede Yo te lo juro Que es que me quedé Con las ganas No sabía Si Dejémoslo así Si Vamos a dejarlo así Dejémoslo así Y luego Otra cosa La posibilidad de los tornos Lo habrán dejado para la temporada que viene Entiendo Lo han dejado todo Porque son obligatorios Y tenían que estar ya hechos Vale Al final lo islo es soldar Y Pero bueno es que no queda tiempo Tendría que estar Y no está Y es cierto que en general Ya no se hacen más socios Que ya el club lo ha cerrado Me comentaron el otro día En general ya no se hacen más socios Que se queda cerrado para la venta de No en general no En tribuna Vale 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 Yo había oído en general Que sabía Y que ahora daban la posibilidad De ir a la tribuna norte No lo entiendo Porque entonces Todos amigos míos Las semanas pasadas Se hicieron de general O sea Hace dos días Se han hecho de general Lo que está cerrado Son las tribunas Porque ya están los asientos completos Ah es que me parece un poco absurdo Porque en tribuna Tienes un asiento numerado Que entra una persona necesaria Y en general Donde entran dos O sea donde entra una Perdón Digamos que pueden entrar dos Depende A ver y tres Donde entras tú Garrillo no entramos Vale Para el carro Germán Que te veo Y si es en invierno Que me viene con el alerón puesto Tampoco El de atrás tampoco Bueno pero que quiero decir Que es que sería Es que si cerras general Donde se encuentra gente Si cerras general Es mejor que tiren Andúo abajo Es preferente Es como tribuna norte Es como de cerrar Como comentado por Quique ¿no? No si yo Había oído ese rumor Pero no sabía Si era cierto Y luego Y la tribuna nueva No podían haber puesto un toldo Por lo menos Ya que quieres vender Ahí a bonos Pon un toldo O algo que la gente No se moje O que le de poco a la sombra Iban a poner algo ¿no? Rubén El otro día Pues si ya te digo Que el otro día Estaba Maradona El chico La cosa esta Por decirlo de alguna manera La cosa esta Que lo único que sabía ir Es donde los niños Oye Bajaros de ahí Tal y cual Y dijimos Jesús y yo Espérate Allí nos apalancamos los dos Pasó dos veces Nos miró así Poniendo ojitos Bueno Dejemos eso ya Dejemos eso ya Verás el viernes Verás el viernes Como que vas Yo lo único que sé De Lo de la gara de ese Es que el mirández Presentó un proyecto En el ayuntamiento Pero para la próxima temporada No para esta Ah ya la has pillado Pero esta esta muy complicada Empezando ya la liga y tal Han dicho de que no se quería A ver De primeras está complicada Porque hay que reconocer Que el ayuntamiento No tiene dinero Por eso Por eso es mejor Hacerlo en la próxima temporada Y son los rumores Los que dicen De que se va a hacer Pero es que la próxima temporada Si sigues en segunda No tienes que hacer eso Tienes que hacer el campo entero Lo sé Cuidado Yo me ofreco voluntario Pon la primera piedra Pero Es como la propuesta Que hizo el socio La propuesta que hizo Que hizo el socio La asamblea Y no se le supo responder Dijeron Pero vamos a ver Estamos vistas en un año ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué ideas tenéis? Y no supieron responder La directiva Sobre La ampliación de general El tirar la ATP general El acelerarse Como está hablando Garry Eso Necesitas hacerlo desde ya Las escuelas Es que es lo que pasa Hay que hacerlo Con tiempo Porque si no Luego no llegas Y llegas Al trantran Justo Así es Y nos va a llegar Todo el mío Todo el mío Del pastel Imaginadnos que permanecemos En la categoría Que vamos a permanecer Y hay que hacer Toda la infraestructura No se hace en cuatro días El problema está ahí Porque en general Supuestamente hay un pequeño Proyecto pensado De hacerlo Cada cierto tiempo Pero es que claro La federación No te acuerdas Es que te deje Y haciendo luego La otra tribuna A ver cómo lo hacen Eso es Porque aquí Creo que el año pasado Ya lo comentamos El tema Que tenía la directiva De los cerramientos En las esquinas Me parece una tontería Dos cerrojos Se han debido poner En el baño Ángel ha puesto muchos Este verano No, todavía no Están preparados Para empezar a poner Mañana Sí, sí Mañana les pongo Contando que esta categoría Son cuatro jornadas más 42 Te vas a junio avanzado Y empiezas En menos de dos meses La temporada A junio avanzado no A finales de junio A finales de junio No tienes Yo pienso Que no tienes Tiempo material Igual te puedes meter En playoff Sí, venga No va a jugar El Miranda Es por otro equipo Que pudiera estar En nuestro caso Por ejemplo Ya, pero Cosas peores Hemos visto De este agua No beberé Y este cura No es mi padre Mira el Miranda Es el primer año Cuando ha extendido Con Ahora no me acuerdo Con Peyo Vengo ya Mira con Lucas ¿Quién iba a decir Que íbamos a jugar Un playoff Que es ascender? Nadie Nunca se sabe Además en el segundo Estaba Fabi Ahí está el juego ¿Vas el playoff Del sexto para arriba? Yo calculo Que vamos a quedar Entre el 9 y el 13 Yo digo que el 13 Como el primer año Y el segundo Yo no me mojo Yo no me mojo Día a día Entrenamientos Lesiones Hombre Sí Cuidado Pero Viendo las plantillas Que hay en segunda Yo creo que la plantilla Es muy completa Muy Muy completa El que nos visita El viernes Es un gran equipo Viene Jorge El Huesca Jorge El Huesca Nacho Novo Nacho Novo Cuidadito Que le han preparado Un equipo Nacho Novo Sí, sí, sí Marchó Si no me equivoco En el Sporting Marchó Alecía Varsovia Y ha vuelto otra vez Al Huesca Que es donde jugó En la temporada 95 96 por año Parece ser que querían Hacer un equipo Para meterse al Player de Ascensio Tienen entrenador nuevo Cuidadito No me vayan a dar un disgusto Entrenador nuevo De hace 3 o 4 días Una semana Y luego contando Que tenemos Dos desplazamientos Fuera Y esta cuarta jornada Vuelva en Jerez Los dos Andalucía O sea que por eso os digo Que partido a partido El último día de fiestas De septiembre El día 12 Rubén tú que eres entrenador Y has sido mi entrenador Tú siempre nos has hecho Partido a partido Aunque luego queramos lo otro Partido a partido Que luego vienen los batacazos Que sí Que estamos de acuerdo Que tú no puedes ganar El segundo partido Sin haber jugado el primero Efectivamente Tienes que jugar el primero Y ganarle Para luego tener la opción De ganar el segundo Y así para el día de jornada Estar salvado ya Y no jugarnos nada Al menos que salga la línea inglesa Ya más bien los partidos Bueno, para que va el esportino Antes de seguir Vamos a hacer Un intermedio Ya que no hay publicidad Vamos a poner Eh... A una canción ¡Azoma! Voto por ello Voto por ello Voto por ello Venga, ahí va Ahora ¡Azoma! 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 Mueven las olas, es cuando empieza el silencio, cuando ya nada queda, cuando todo es incierto. Estos momentos perfectos, te acarician con brisa, esas miradas perdidas, y ya se lleva la brisa. Oídos de hielo, golpean en silencio, frágiles conflictes, de traiciones, agonciadas. Mi pez escondiendo el cielo, a dos metros bajo el suelo, y soñando flores secas, que jamás florecerán. Pascando palos de cien, detrás de ser tu dueño, y te ves atrapado, entre la fe de sueños, en tu ventana la lluvia no cesa de caer. Pero al que un día las nubes, se abrirán a la amanecer. Remonta el duelo, que los días de vino y rosas volverán. No es tu infierno, que los días de vino y rosas volverán. No es tu infierno, que los días de vino y rosas volverán. No es tu infierno, que los días de vino y rosas volverán. Al pasar, estás atento, que ponerte a levantar. Remonta el duelo, que los días de vino y rosas volverán. No es tu infierno, que los días de vino y rosas volverán. No es tu infierno, que los días de vino y rosas volverán. No es tu infierno, que los días de vino y rosas volverán. No es tu infierno, que los días de vino y rosas volverán. No es tu infierno, que los días de vino y rosas volverán. No es tu infierno, que los días de vino y rosas volverán. Si estás al tiempo, te convertí a levantar Que no te vuelo, que los pies de vino y rosas volverán No más tu entierro, que no te susurran cruces al pasar Remonta el vuelo, remonta el vuelo Si estás al tiempo, te convertí a levantar Que de tímulos verte, sin un espejo Aterrada del brazo, de un tal narciso Tu corona de espinas, sales al ruedo Nadie te puede deshombrar, eras la reina Más te entendidas, siempre llevas la razón Nadie supera la altura de tu talcón Si nadie mira, desapareces He visto que te notas, en cualquier sitio Sabes de todo, y nada es lo que sabes Pero el tiempo pasa, tu belleza te arrebató Nadie quiere estar contigo, ese es tu castigo Más te entendidas, siempre llevas la razón Nadie supera la altura de tu talcón Si nadie mira, te gusta ser La reina del baile Hacerte ver, hacerte desear Te crees que eres la reina del baile Y no te importa, nadie más Cuánto tiempo perdido, buscándote en el espejo Ya no vales nada, sólo queda lo de dentro Eres un recuerdo Eres un recuerdo de lo que antaño fuiste Un recipiente vacío que no resiste Ya no quieres a nadie, has perdido toda tu vida Estás sola y asustada, se te pudrió el alma Y es el fin Y es el fin Te gusta ser la reina del baile Hacerte ver, hacerte desear Te crees que eres la reina del baile Y no te importa, nadie más Te gusta ser la reina del baile Reina del baile Y no te importa, nadie más Te gusta ser la reina del baile La reina del baile Y no tengo nota Nadie más Tienes que eres Tienes que eres Y no eres nadie Para mí No, no, no eres nadie No, no, no eres nadie Y no eres nadie Para mí Estás escuchando Radio siempre con vosotros La primera radio online de Miranda A pura fiesta Bueno, pues ya estamos aquí Por cierto, ¿qué tal va esa canción que estamos ahí preparando? Para siempre con vosotros ¿Eh? ¿Qué tal va? ¿Por qué? ¿Os ataréis a cantarlo un poquito? ¿Por qué? Que es que los descansos le vienen mal Me ha dado la razón en la terraza Por cierto Tengo que decir Tengo que decir Estos descansos me gustan más Que los antiguos Venga, hermano Garry Lo que íbamos antes Te toca Yo no digo nada Pero está vivo Está vivo Es el vaso No digo nada y te lo digo toooom Venga, Garry Tu turno Arráncate Pues bueno Pensar Que nos vamos a enfrentar Este viernes a la Huesca A la Huesca A recordar esos viejos enfrentamientos con la Huesca Del pliego de ascenso a segunda B Que vamos a estar con el Numancio A recordar los viejos partidos del Numancio Que vamos a estar Con el Sporting de Picón Última jornada de Nandua Jornada 42 Con el Racing de Santander Con sus chorizos El Tira Flechas Correcto Con el Villarreal Con el Decano Con el Recreativo de Huelva Que además Nos enfrentamos en Copa con ellos Con el Almería Ahí está Con el Almería también Y Ángeles Con el Belche Con el Ángeles Y con el Alcopón Con el Guadalajara Con el Alcorcón Sabadell Con el Guadalajara Hércules de Alicante El Hércules El Castilla El Basabé Sabadell La Almería Son equipazos Equipazos Son auténticos equipazos El Alcorcón Alcopón Y tú Y tú que todavía No te has hecho socio De la Peña De Siempre Con Vosotros Que es que luego La gente por la calle Te va a andar señalando Y van a decir Mira ese Mira ese Tanto que presume Del Mirandes Y no es socio De la Peña Así que aún estás a tiempo Y hazte socio De la Peña De Siempre Con Vosotros Para hacerte socio Lo único que tienes que hacer Es entrar en la web De Siempre Con Vosotros Punto IA Punto ST Aquí Me están Apuntando Con el Ferrari No, estoy estudiando No, estoy estudiando Las largas Estoy estudiando Las largas Con nosotros También Te puedes hacer socio Mediante el Facebook En Siempre Con Vosotros O si no Te acercas a la Taberna Berlín Te tomas lo que quieras Un pincho Importante Que son bien ricos Una cervecita Como la que se tomó Uno que yo me sé El domingo O el sábado O una pica Lo que quieras Y te haces socio De la Peña De Siempre Con Vosotros La cuota a pagar Son 20 euros Que se ingresarán En Caja Borgo La Caixa Importante recordar Que ya no es Caja Tírculo Es Caja Borgo La Caixa Y tampoco de la Caja Porque de Ibercaja Bueno Ibercaja Vale Nos hemos entendido Y el nombre de cuentas Es el 2100 Lo que todavía no me explico Es como estará Hoy El presidente del gobierno Sondo Garry 0654 Raya 20 Raya 02 00 02 02 69 Y aquí como siempre El humor Que nos falte Garry Y únete a la fiesta De la Peña De siempre con vosotros Para que veas lo que me hacen a mi Cuando hablo de la cantera Para que veas Ahí lo estás sufriendo Prepárate que vas a sufrir este año A partir de octubre A partir de octubre A partir de octubre Cuando empiecen Con el Sporting te vamos a dar Garry Los vídeos que vimos hay que ponerse en práctica De todas formas yo probo Garry ¿Sabes por qué en la Peña no se hacen tan pronto socios? Están esperando Están esperando la jornada 42 Para hacerse socios de la Peña o esta Es el partido más importante de toda la temporada Perdona Para ver descender al Sporting Perdona ¿De qué color juega el Sporting este año? A rayas rojas y blancas Como todos los años Yo pensaba que iba a jugar de blanco Porque te estaba volviendo un fantasmón Bueno la segunda equipación Si es blanca De todas maneras Yo propongo una cosa ¿Por qué todo esto que acaba de decir Garry De que si lo contras equipos O el Huesca Tivos Una cuña Un spot O sea Mete un spot En vez de que le haces ahora al pobre Garry Y la canción Garry Y la canción Garry está incómodo hoy Y no ha cantado su canción de viaje con nosotros Que la cante Que la cante Ni la canción ni la frase Entre partido y partido Venga Importante eso de partido Ya es viernes Ya le damos esa canción Por cierto hay que aprendérsela Eso quedas totalmente en silencio No como no me dejas hablar Me ha pasado un ángel No es que Tengo que hablar Tengo que hablar cuando me diga él Y a mí se no me va Yo hablo cuando quiero No 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 Aquí el que dirige y expone A mí el único que me puede decir algo Es el trucha del vigilante De Anduva No hagas eso Ay que me rompo Que me rompo Y los presis de la directiva Por ejemplo Garry David Tenemos tres mensajes de Javi Que nos dice Bueno pues otro tema candente Los partidos de fuera Todavía no sabemos Cómo los vamos a ver Y quién se quedará con ellos Esperemos que la forza Televisiones automa... Automáticas Televisiones automáticas Ya puede ser verdad Con más la distancia Autonomicas Aunque la de Castilla y León Ni está ni se la espera Normal porque si está Solo Televisalía no la va a doler Y al Burgos Y Canal Plus Canal Plus Liga Es que es lógico que den al Burgos Si ver un Burgos Almazán Es el parqueazo del siglo El Burgos Almazán A ver yo he oído que el Lugo Hércules Esta semana Televisión Galicia El sábado a las 7 Están diciendo que Marca iba a dar partidos de segunda Como hizo el año pasado Nos pregunta también Javi Sobre la ETV Que según tengo yo entendido Ahora va a dar partidos solo Cada dos semanas A las 6 de la tarde Y suprime los partidos de segunda De segunda B De segunda B No, no Suprime de segunda división Los partidos La idea es darnos Cada 15 días los de segunda Y cada 15 días los de segunda B He hablado con gente de Irún Que ha hablado sobre el Amarri Y me han dicho Que lo de los partidos televisores Es así Se va a dar cada 15 días segunda Y cada día segunda B Cada 15 días Televisión Siempre con vosotros Hablando ahora de televisiones ¿Quién retransmitiera El partido el viernes? Aquí quería llegar yo Levanta el botón Aquí quería llegar Venga, va, va Ángel Nosotros por texto fijo Pues yo creo Que por la copa Va a ser el señor Félix Vargas Venga, un abruzo Y me voy a estar callado Y lo va a dar Y hasta ahí puedo leer Y lo va a dar En todo el partido A los 90 minutos Retransmitido ¿Pero qué te estoy diciendo? Y te pones dentro del ordenador Y marcas Onda O sea, ser Madrid Y todos los partidos de Madrid Te los están radiando Ser Badajoz El partido de Badajoz Te lo está dando Ser Ponferrada Onda abierta Te lo está dando Todos 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 Menos los de Miranda Oye, ¿quién sabe? Igual la prende No ¿Seguro? Seguro Ya habló con él Tengo entendido Que este año Va a hacer Nacho Garte Algo Sí, pero va a tardar bastante en salir No lo sé En un principio hay que pagar, ¿no? ¿Puedo retransmitir los partidos? 98 EUROS ¿Eso es? En el campo Sí, sí En cabina En el campo En la zona En cabina Claro O sea, que se va a seguir haciendo por teléfono móvil Como en la chera No, creo que la chera Todos los que metan en carrusel Va a ser Desde la cabina Bueno Silencio la sala Pregunta al millón ¿En qué reforzaríais vosotros en el Miranda desde aquí a 31 de agosto? Está un poco complicada esa pregunta, ¿eh? ¿Un delantero está fijo? Sí Un 9 Pero es que solo danos ni un ficha entre Un nato Un killer Una 9 Una ficha, pues ¿Cuántas fichas quedan? Una 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 Son 22, ¿no? Son 24 ya Son 25 25 25 el equipo hoy habrá Tenemos ya 24 jugadores Y no recuerdo mal con Carces Que viene cedido Incorporado ¿Y John Vega va a tener ficha? No No Entonces creo que tiene 23 Claro Correa 2 Ahí no había caído Habéis incorporado a Daño Veitia Sí, ya estaba Sí, sí, ya estaba Incorporado a Daño Veitia No estaba en plantilla aún Sí, pero contaba Sí, sí O sea, dos puestos ¿Qué reforzaríais? Pues un delantero y un central Lo mismo con ti Estoy de acuerdo Coincido plenamente ¿Qué ha techo? A ver, la voz de la sabiduría ¿Qué ha techo? A mí un delantero nato En condiciones Un Urcovera La falta que nos ha tirado Y luego Uno Porque Como uno se Así, ¿no? Pues de estos partidos De ahora Nosotros tenemos un promedio De treinta y cuantos años Treinta y tantos En defensa 34 años De media En defensa somos como el Milan ¿Eh? Como el Bante Creo que Había que poner gente joven Teníamos que haber traído algún negro Fichar algún Bueno, a mí me da Había una prueba Había una prueba No duró ni una semana Que ya, pero Acordaros que Tomás Aguas dijo que Jugar con negro Sé jugar con ventaja Y tiene una razón Con un saco Joder, el negro medía Fuah Dos metros, ¿eh? Buah Era para verle Era para verle El alto, delgado Según lo que vi yo De pies o tumbao De pies o tumbao De pies Si es tumbao, más o que Se estira Es un desierto, güey Debía ser un poquito lento, ¿eh? Por lo que tengo entendido Para su juventud Pues ya te digo De un jugador más joven ahí ¿Con nombres? Ángel, eso es tuyo, ven Con nombres Tal nombre ¿Qué nombres daríais vosotros? ¿Ya habéis dado los puestos? Yo ya he dicho lo de antes Esperamos un añito Yo ya he dicho lo de antes Esperamos un añito Se queda Llorente solo Sin ficha Y fichamos a Llorente Para traerme a Llorente Me traigo al site de España ¿A Vendilla? No A Raúl A Raúl González Blanco Joder, me encanta Si le pego el pinchopote También ese que da gusto Oye, pues Arrancaros a decir nombres Tiene nombre Tiene nombre Por ahí están diciendo Que Pandiani Se está ofreciendo aquí Por de segunda Vamos a ver Pandiani Vamos a ver El pinchopote Es una tapa Y un vino Un corto O un refresco Sí, pero Yo no he faltado a nadie Simplemente he dicho Pero yo digo Para que nadie Se sienta aludido Porque por ejemplo En Aro Cuando estábamos dentro del partido Alguien dijo Pinchopote Y Cierta persona Jugador Se dio media vuelta Y se quedó Se giró Dejémoslo así Bien Y claro ¿Quién fue? Pues Se sabe quién fue Que quede bien claro Que Ni he faltado a nadie Ni he dicho Nada que se le falta No hay palabra maldita Sino malinterpretada Sí, sí No, Ángel Yo Es que he querido Que la gente Los oyentes lo oyeran Yo ratifico esto Porque hay gente Muy maliciosa Ya sabes lo que pasó Anteriormente Un saludo para Lorena Espero que la hayan llevado A la isla de Perejil Con los políticos Mira, Ángel no puede decir Lo que Lo del jugador Y tú sí De Lorena No lo entiendo Yo no he dado nombre No he dado nombre No, el nombre lo ha dado él Yo no Ni de jugador Tampoco Pasamos página Muy simple Señores y señores Así funciona radio Siempre con vosotros He dicho ¿Qué habéis dicho de Pandiani? A ver qué me había Que Pandiani se está ofreciendo Equipos de segunda división Fijaros el Han empezado por el Almería Y no me acuerdo quién era El Cabernagui este Ha fichado por Villarreal Ojo con ese tío Y el central El suelo con este El Melber Melber este Se ha sonado para segunda El Totti Lucatoni ¿Totti Lucatoni? Sí, sí, sí Lucatoni ¡Llambarri pero en bueno! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Fiji Totti Lucatoni Pero eso han sonado para el Sporting Esta pretemporada Pero que el Sporting Es un equipo Detrás del cuarto Pelé también sonó para el Sporting ¿No? Sí, y Fernando Hierro A ver, yo Antes había dicho ¿En qué puesto va a quedar? Yo digo Que el Sporting el primero El Mirandés el resto Cualquiera del resto Minos los de descenso Que acabas de decir Que el Sporting viste de rojiblanco El Sporting primero Y luego el Mirandés Segundo, tercero, cuarto Va a estar los de descenso Para, para Entre el Sporting y el Villarreal Va a estar la cosa, sí Yo, no, Sporting Yo lo siento mucho Pero creo que el Villarreal Se va a ir a la liga de... Yo creo que sí Va a estar entre... Pero bueno, van a estar compitiendo Durante todo el año ellos dos Independientemente Que el... El Sporting no... No, el Sporting no O sea... El Sporting tiene tres jugadores muy buenos Pero yo no le veo único como para una liga No tiene delantero ¿Y qué? ¿Y el Racing de Santander Tiene un Indio de presidente? ¿Y qué? ¿En qué puesto va a quedar el Racing? El Racing yo veo este año Que lo puede pasar muy mal Muy mal El Racing, sí Pero lo puede pasar El Racing, sí Es probable que descienda Eso te iba a decir yo Oye, lo has dicho de un Indio El Racing Tú súbate El Racing Se le ha marchado el Indio, ¿no? Que no se ha marchado No, no, no Ha desaparecido Hasta que está escondido Hasta que no pague Que para caso también es lo mismo En el Málaga, ¿qué ha pasado? No, no ¿El jeque? ¿Mustafa? No, no ¿Qué ha hecho Mustafa? En el Racing no tiene legalmente entrenador Unzue no es legalmente entrenador No tiene firmado ni contrato, ni ficha, ni nada El tridente este, ¿no? El que tiene Tiene algo con ese tridente Pero la jueza no lo autoriza El tridente este que tenía Cuando jugaba contra el Mirac El tridente le tenía a Neptuno El tri... El tribote, yo que sé El tribote, eso se lo inventó Mourinho El tribote, eso se lo inventó Mourinho Bueno, otra cosilla Pero en total Que nadie ha dicho nombre Y no se ha mojado nadie Eh, yo te he dicho uno Pantialis se está ofreciendo A mí me gustaría Eh, a ver, David Pues a mí me gustaría Que vendría Rubén Pérez Eso está clarísimo No Aris Borda Para la defensa Sí Y Urcobere en adelante ¿Por qué que ha fechado? Bueno, 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 bueno Y ahora me acuerdo que lo... Ha fechado por tu hijo Y si ya si me pones Y hay que tener un delantero Bueno Que corra Cristiano De color De color De color Pero bueno Yo no es la central Lo que necesito Ángel lo puedes decir Venga Que no me gusta nada Lo que hay en ese puesto Yo coincido con Erich Borda Ya le conocemos Rápido Joven Y con Drogba Y luego Drogba Desea a la re hostia Joven Tío más completo que ese Cabeza Con el pie Con el culo Yo ya tengo que poner Para el bote Pero tú vas caminando De meter también Para el bote Sí, sí, sí Y venga, David Bueno, tenemos tres mensajes De Javi Que él hace la porra De los primeros Que van a quedar En la liga adelante Dice que Almería Acorda Con el culo Y Villarreal Luego nos dice Que el Racing Tiene muy malas pintas Un Zue Ha sido cesado hoy Y nos dice Que Orión Lozano del Murcia Queda libre Defensa Un Zue Ha sido cesado No, perdona Un Zue No ha sido contratado Vale, bueno Echao Tú, Picón Él es un tiquismiquis No, es que es verdad A ver Ahí en el Racing Un Tri Hay Triunvirato Triunvirato Ahí llevándolo Manolo Sainz El 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 indio Y Y Berrocan Me parece que se llama Esos tres Ya te digo A ver El delantero Aunque mayor Fichaba a Tamudo Fíjate lo que te digo Puede Puede Fichaba a Tamudo Y hay muy buenos futbolistas Que se puede decir En paro En los equipos Estos que hace Los de la Afe Los de la Afe Hay muy buenos jugadores Que es imposible entender Como no tienen equipo De lo que hay ahí Estás delantero del Burgos Del año pasado Addison A mí que se tiene Me gusta Entrenamos por Iván Elguera Bueno Una preguntita Para otros Y los oyentes lo mismo Los horarios El Betis No Los horarios Espera ¿Qué tal os parecen Los horarios? Es un cachondeo Puro y duro Y lo mismo Que los días De los partidos Viernes Sábado Domingo Y lunes Yo me remito A las declaraciones De Don Enrique Cerezo El que ha puesto Los horarios Se tiene que ir Y el que ha subido El IVA También En eso estamos de acuerdo Vamos a rematarlo Ángel El que ha puesto Los horarios De la lana Se fue Seguramente A meter unos vinos Seguramente Pero es que fijo A Aro con el arquitecto Del estadio del mazo ¿Sabéis quién fue? Tebar No le conocéis ¿Quién es? ¿El arquitecto? No, él no El que puso los horarios Uno de los Jefes de la federación El que mañana Nos va a representar En la asamblea Si Si leéis el correo Hoy nos va Viene que Tebar Nos va a representar En la En la asamblea de mañana De la junta directiva De la liga de fútbol profesional O sea que Te hemos confesado No, el mirander Lo ha dicho Claro que el mirander Apoya lo de los horarios Si no lo he leído mal Dice que Bueno No sabe muy bien No sabe muy bien Lo que es Es que vamos a ver Pero que Somos unos recién ascendidos Hay que tener un chufito Acaba de llegar Acaba de llegar Y lo que no puedes hacer Nada más llegar De que la de quien rebeldiga Sí Tú aceptas Porque no estoy yo de presidente Si no Y vamos a muerte Ya te lo digo yo De todas maneras Yo quiero hacer una pregunta No pienses que me acojonas No, es que me hice mucha gracia Cuando vi yo lo del tema De socios Hermiones y tal Que querían llegar a los 5.000 Sí Hay 4.000 ya Casi 4.000 No, casi no 3.963 Sí, 3.963 Las últimas cifras Sí Eso es del viernes A los 5.000 Vamos a poner los 4.500 Vamos a llegar 4.444 Ese es el número Muy buen número No 4.444 De hecho, los presupuestos Están generados Para 4.000 socios Si mal no me equivoco 4.000 Sí, más o menos 4.000 4.300 por ahí Lo que pasa es que por pedir Con los tiempos de crisis Que corren Pues se puede expedir 5.000 Está claro que si no hubiera crisis A 5.000 Llegas y superas Creo que los presupuestos Que presentó el Mirandés En la asamblea Para mí Que me parece que eran 3.690.000 Los presupuestos No eran nada correctos No, 3.800 Yo creo que era 3.800 No, 3.800 Yo creo que era 3.800 No, 3.800 Yo tampoco 3.600 ¿En qué queramos? 3.680 Entonces no me había equivocado Pues 3.700 Tengo rumores Que la tribuna norte No está pagada A 100% todavía La que alquilamos A los de Dondera Como que no está pagada No, no El alquiler no está pagado A 100% La que se puso cuando El partido de Atleti Bueno, y lo del cambio De sede De sede Yo ya voté en contra En su momento Va a ser ahora Enfrente de De la sede No, va a ser Enfrente de La sede No, va a ser Enfrente de la sede Pero aunque es que Yo tengo entendido Que hay que hacer obras También ahí en esa sede Tengo entendido Me han dicho Especifique de nuevo He oído Me han comentado El otro día Tomando un café Vino uno Y me lo explicó Voy a decirlo así Porque vamos a aguantar más ¿Era exprés? ¿Eh? ¿Era exprés? No, era Corta con hielo Y me dijo Que la La nueva sede Este de Felland No la quería No la quería dejar Y debió venir El de Springfield Y le debió ofrecer Un montón de pasta Y este dijo que sí Y entonces Donde Felland Iban a poner Springfield Y ahora no sé Como de noche a la De la noche a la mañana El mirandés ha cambiado De intentar O de querer comprar Aquella Parcela A meterse Ahí Porque claro Ya no tiene que negociar Con el dueño de Felland Ahora tendrá que negociar Con el de Springfield O sea Por lo que yo tengo entendido Hasta dentro de un año No se va a instalar en Miranda O sea Ha pasado De Felland A Springfield Y luego Si el mirandés queda la sede Y se va a poner Springfield Claro Pero es que ya he debido a hablar Porque hasta dentro de un año Springfield No No bien De todas maneras Me sale Me parece más rentable Habrá tenido que hacer algo por ahí Me parece más rentable Coger la sede De la De este de Castileón De Caja Burgos De Caja Burgos No Caja Círculo Caja Círculo En Europa Como que estamos allí Aquí ya Vamos a estar con los pies En el suelo Que no Que si Que si Y vamos a aguantar este año Como buenamente podamos Y el año que viene Dios dirá Efectivamente Y el dinero que te vas a gastar Te lo gastas en traer un fichaje Como Dios manda Y se acabó el problema Que lo que hay que intentar es Aguantar la categoría Como sea Vosotros habéis visto el banquillo De ahora del mirandés Tiene Un segundo entrenador de porteros Tiene un delegado más Tiene un utillero Tiene un fisio más Para, para, para Vuelvo a empezar Y más despacio Tiene dos entrenadores de porteros Mentira Borja estuvo sentada al día al rayo Bien Pero no es entrenador de porteros Es el barbero Que ha vuelto Sí, sí Es barbero Pero bueno Estaba sentada en el banquillo Estaban dos fisios Uno a media jornada creo ¿No? Uno de los fisios A Borja le van a dejar De recuperador Otro más Al cuerpo técnico Uno de los fisios A media jornada Pero es que Borja no está cobrando Y el año pasado tampoco cobraba Hombre, porque No puede asistir regularmente Borja Por su trabajo Entonces No tiene nada que ver Una cosa con la otra Bueno, pero Ahí estaba sentado en el banquillo Yo pues tengo 400 tíos en platilla Si no Si no les pago Había dos fisios Había también eso Bueno, el médico Que es obligatorio Tú lo que pasa es que tienes Envidia puñetera ¿De qué? Fantasmón Que vais a ver Con Con Big Win Vais llevar la propaganda Al Sporting Sí, la verdad Estudia lo ha quitado A ver, no No te me subas a la parra A ver, Gary Cuéntanos algo ¿Qué quieres que te cuente? Una, dos y tres Cuatro, cinco, seis Tengo un tema para debatir Muy bueno Que la gente ya Cuando se enteró Ya iban Con la debacle Que me pasa la puntería también Supuestamente Hay que tirar la copa del rey Centrarse en la liga Me parece una tontería Esa es gorda Y desde aquí ya digo Que lo que hay que tirar Es la copa a Castiel Aunque es que no sirve Para nada Y no coga Correcto Y también añadir Que señores y señoras Estamos ahora mismo Donde estamos Gracias a los ingresos De la copa del rey Del año pasado Porque no creo que con ese dinero Se habría conseguido pagar Los avales Las fichas Etcétera Creo que no habríamos tenido Ni la mitad para pagar ¿Te acuerdas Garvey El Superavi Que hubo Copa de Castilla Leona quería jugar con el B Que pago le tienes Y encima esta año Le ha hecho un equipazo Ya no me acuerdo Yo tampoco me acuerdo Sé que al final De todo lo que desglosaron A 80 y... No 65.000 euros 65.000 euros 65.000 euros De Superavi Sí ¿Qué os parece? Pues... ¿Marrar el temporadón? Me guardo Me guardo en mi opinión Hombre, ellos decían Que presupuestaban a la baja A ver No nunca Un precio cilindro Yo a lo que me refiero Es que Pero claro Aunque con eso me parece ridículo Es que en venta de ropa Habían presupuestado Unas ventas De 30.000 euros Y vendieron 152.700 y pico No, Ángel Que a mí tampoco me cuadra Por tanto Esa opinión Yo me la guardo Porque puede traer problemas Yo eres a lo que no Porque a mí me parece De verdad Después de lo que sale Esa cosa de la copa De hoy Te vuelvo a repetir Que el presupuesto Este año Para mi gusto Está muy mal hecho A mí las asambleas No estarían en más Ir un día Que nos Dijesen cuánto hay de superhávit O cuánto hay de déficit Dejarnos pensar 48 horas Y volver Yo creo que Todos los votos Que les dimos a favor Quizá Les hubiésemos dado en contra Lo que te va a decir yo Es que allí Si no llegamos a salir Como salimos Ahora mismo El Mirandés no estaba Donde estaba Eso también te lo digo No, está claro No, tuvo su Su cara Y su pro Y su contra A mí me da pena Que el Mirandés Está empezando a ser De gente de dinero Y tiene que ser así Porque la federación Lo obliga así Y la federación Con sus normas Es al final del que Pero mejor es que sea De un tío de Miranda Como Gonzalo Antón A que te venga un Peter Mandestos Y te destroce todo Correcto Antón dejó un buen lugar A la vez en su momento No creo que se puedan quejar Y creo que haría lo mismo aquí Es un tío con dinero Conoce el fútbol Ojalá Ojalá llegaría el Mirandés A jugar la final De la Copa del Rey Madre mía Es que Con Atlético Madrid Es que así jugamos La final de la Copa del Rey Recuerdo Hacemos dos millones Añar a ganar Como Me tengo que preparar un camión El año pasado En la temporada pasada Me preparé un barco Para marcharme A las Baleares A la metió Para un camión Para marcharme Para allá Con la tarde de cerveza Si hace tres años Nos dicen que estamos En tercera Y vamos a jugar Una final Para, para, para Que me estás amenazando Y lo del año pasado Fue impresionante Campañón Y a Nacido Gracias es que la gente Exigía un más Al equipo Que te iba diciendo Ganas la Copa Castellón Que no sirve de nada Pero bueno Pero la ganas Pero la ganas Pero la has ganado Ha llegado semifinales De Copa Ascientes Quedando primero ¿Qué más quieres? Pero tú te crees Que puedes tirar Un partido Contra el Recreativo De Huelva Que es que En la siguiente Te puede tocar La Primitiva Un Barça Un Madrid Y ahora en segunda Hay más posibilidades Que yo Me entiendes Que es que Eso no se puede tirar Mira En los Bales En los Bales Tú entras Entramos al Barca Tiras ahora mismo Y tienes 20 entrenadores Sí Sí Yo creo que está todo hablado Aquí tiene 7 así que Ángel Pero ya sabes Que en este país Por cada uno que trabaja Hay 5 encargados No, si no me extraña Y con el tío este Que cada que llueve Se le llena la boca de agua Al paso que va la burra No va a haber obreros Porque van a estar todos En la puta calle Ahora en cuanto coges Un catarro de 3 días Te pueden echar A mí con los tipos Que corren de crisis Y la gente Como lo está pasando Verdad En el tema del Miranda 4.000 socios A estas alturas Me hace impresionante Es un gran gesto Un gran esfuerzo Por la masa social Los socios Por cierto Los socios Ahí abajo de nuevo Los socios han respondido Lo que hace falta Es que ahora responda La directiva Sí Eso es Los socios van respondiendo Hace muchos años Sí Pero con diferentes juntas deportivas Y hay que darse cuenta Que hay familias Que tendrán que pagar 3, 4, 5 Carnés En mi caso Han sido 2 Y con una pensión No se hacen milagros Pero sigo diciendo Que hay que facilitar Más las cosas Porque de esta forma Pagar en dos veces Como se dijo Mira 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 Yo tuve Una discusión Con una persona Que me viene Y me dice De cuyo nombre No me he quedado a acordar Es que los carnés Del mirandés Han dado de plazo Un mes Y al mes siguiente El otro plazo Digo claro Digo ¿Y qué quieres que te pongan Un mes ahora Y otro en navidades? Me tiro viéndolo Toda la primera vuelta Por el morro Y en la segunda vuelta Si las cosas vienen mal dadas Cojono pago Y a correr No ¿Cómo que no? No, no Que yo no me refiero a eso Yo te estoy poniendo un caso Que se puede dar Que se puede dar Que se podría dar Que se haría Y es lo que han querido evitar Ni más ni menos También hay financieras Que financian Sin intereses Una cantidad de dinero Pero sabes que pasa Que es que como estaban centrados En otras cosas No estaban pendientes De lo que tenían que estar pendientes Y hasta ahí puedo leer Ya me has entendido Que te quiero decir No, totalmente todo Hay financieras Que te financian En el dinero Si Pero si tú Si tú te pones a mirarlo Un jueves Para el viernes No lo tienes Ya es la misma discusión Que llevo contigo toda tarde O sea que no me vengas Pero ya me has estado conmigo No, ya me has dado la razón Ya con eso me doy por satisfecho No, 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 no Del todo no Tú sabes por dónde Ha rimado la razón o no Y tú sabes por dónde Yo sé por dónde vas Venga Siguiente tema ¿Qué? No, no Este hombre no tiene ningún mensaje Por aquí Que yo sepa ¿Qué? ¿Hay algún mensaje que dices? Que no lees Germán A ver Germán A ver, pero ¿cuál o cuál? Que está callado Que diga algo ¿Cuál o cuál? A ver Es que aquí hay muchos Y encima dice ¿Cuál o cuál? ¿Cuál o cuál? A ver Y del Mirandés B O luchábamos por un taquillaje con el Valladolid Que es otra opción Y... Sí, otra opción Es que el Valladolid vaya con el B También Palme Con la Ponce Y tengamos que ir a Benvibre Y tengamos que ir a Benvibre Eso hay que valorarlo Hombre Puedes jugártela ir a Benvibre con el B Hombre, sería simplemente el gasto físico Porque económico no Lo paga el Benvibre Sí Vale Lo que tú digas Sí Esa es una de las normas de la Copa Castilla y León El equipo contrario De local ¿Y tú crees que el equipo de Castilla y León le va a pagar el desplazamiento en segunda? Lo pone en las normas Es obligatorio, ¿eh? Lo pone en la normativa de... Se lleva haciendo desde que empezó la Copa... Pero aquí lo paga, la Fonte de Castilla y León No Lo da el club que corresponde como local Tiene que pagar el autobús y no sé cuántos bocadillos ¿Bocadillos? Creo que son unos 30 bocadillos Bocadillos de chorizo De Tirafecha De Cantipalo De Cantipalo Bueno... Cerveza de Santander Y el último mensaje que pone Los socios corresponden convenientemente Creo que el club no cuida a sus aficionados, ni socios, ni peñas Ni los cuida, ni los acuida Nos cuidamos No bastamos nosotros, ¿no? Sí O como se diga O como se diga O como se diga, muy bien, Ángel Un 12 pa' ti Porque... Porque... No le he dado caña antes Pues sobresaliente no te voy a dar, te voy a dar mucho más Porque tienes toda la matrícula Más por la matrícula Más por la matrícula Más por la matrícula Ahora tienes que tener el foco de la pelota Por cierto, ya hay árbitro para el viernes Mateo Laoz Arias López del Colegio Cántabro Un Cántabro He dado por un Cántabro y un Asturiano Y como cuarto árbitro, otro Cántabro ¿Y qué se sabe de ese árbitro? Segunda temporada, en segunda división Debutó en Riazo, su primer partido que pitó Y poquito más Eh... Incidencias o que sea muy tarjetero De momento, en el primer año, no Lo ha salvado bastante bien Ya al segundo, cuando cogen ya la experiencia Sí, cogen la experiencia y le mantienen a Inns Por luego Arias López Mal árbitro no se da Cántabro O sea, es un tío tranquilo que nada más que pisa en Dubas Se olvida de la tranquilidad Como hacen todos Exactamente 15 protagonistas Yo... Yo que metí un poco la... Yo le metí a presión Yo le metí a presión Yo le mandaba al vigilante ahí detrás Mientras llega en la maleta y se cambia de ropa El tío detrás Tiene que venir 24 horas antes a Miranda Bien ¿Para qué saca algo de la noche? Sí Que ahora en segunda Tienen que hacer noche Hacer noche Tienen que dormitar So pena Que sea el propio árbitro el que diga que no Mira, el árbitro de Miranda el año pasado estuvo de cuarto árbitro So pena Que las dietas van al cajón En Copa ¿Me entiendes cómo te quiero? En Copa en San Sebastián El árbitro de Miranda estuvo de cuarto árbitro Y te puedo decir que fue hasta San Sebastián el día anterior Durmió con ellos Salió de ahí a las 5 de la mañana Rumbo a Miranda para trabajar Y volver otra vez ¿Para cobrar? ¿Para cobrar? En la normativa de la federación te lo marca de la sistemática El árbitro tiene que estar 24 horas antes Salvo que el propio árbitro lo indique a la federación que no Que no hace falta Bueno, que Digo Quiero tener una puya Ya no para este primer partido Sino ya más o menos para A salvo de elecciones o lo que sea Que nos metas ya al spoiler y te calles ¿Cuál creéis que va a ser el equipo titular del Mirandés este año? ¿Él? El equipo titular del Mirandés durante el año O sea, salvando elecciones y tal, ¿eh? Me siento que es demasiado difícil Eso lo podemos hablar a partir del 1 de septiembre A partir del 1 de septiembre Sí, más o menos Porque el día 31 a las 12 acaba el periodo de fichajes Y creo que va a haber una sorpresa Ahora mismo, con los jugadores que tenéis ahora Creo que va a haber una sorpresa Grata, ¿no? Hombre, ahí por ejemplo el fichaje del tercer portero este de Dani Jiménez Me pareció un poco sorpresa O sea, no se hablaba de un tercer portero No se hablaba de nada Y de repente salió como por ahí Tenemos un portero nuevo Permite que te diga El objetivo El objetivo que tiene el Mirandés Sería conseguir un tercer portero Y no solo eso Es que se dijo ya desde el mercado invierno del año pasado Es que es petición del entrenador Por eso he dicho a Rubén el año pasado Es petición del entrenador Puso Juan con tres porteros Se pagan como se pongan Se te jode uno El bueno En teoría Mira lo que nos pasó Al final de enero Se te viene otro Y que juegas Juego yo de portero Se lo había que verle a uno que no tenía pelo Y que hacía unas patadas voladoras Que vamos En todas las plantillas De segunda y de primera y tres porteros Que el jugador de la Leti Al que le sacudió Todavía debe estar buscando Sus cantamplines por ahí Por que Zama Que no los ha encontrado a uno Que va Lo ha mandado Uyx a levantar ya todo Ya lo ha enrollado Ya se lo ha llevado todo Bueno Equipo titular Nos mojamos Entre todos Yo me voy a tener Yo me voy a tener Huesca 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 Caneda Lateral derecho Raúl Gardía Centrales Corral y Caneda Coiquili Banda Pablo Daño Veitia Javi Soria y Colsa Javi Soria Colsa Alex Bernal Y Díaz de Ecerio Con ese No Díaz de Ecerio no Goiría De delante al centro Bueno voy yo Goiría Goitía de portero Armendia lateral derecho Ángel Ángel Si se tiró todo el año Dándole palos El año pasado Ángel Antes Antes No he querido Decir Que puesto reforzaría yo Pero es el lateral derecho Claro 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 Pero ahí tienes ahí Libas Claro Centrales Corral Caneda Coiquili Por la banda Jugará bastante Raúl García Javi Soria Martín Por delante Lales Bernal Las bandas Mujic Raico Y arriba Goiría O mi parte no me voy a mojar Porque no me voy a mojar Porque no me voy a mojar Porque no me voy a mojar Pero no puedes tener Con lo que vas viendo Nada No comparto Por la mía Por la mía En la portería De mi tía Lateral derecho Garbendia Lateral izquierdo Coiquili Los dos centrales Para mí Que van a ser Aitor Blanco Y Caneda En el centro del campo Va a ser Muneta Javi Soria Pablo Y Alain Mediapunta Mediapunta Lamparri Lamparri Ah no Mediapunta Te quedan dos Te quedan dos Te quedan dos El mediapunta Alex Bernal Si Bernal Y el delantero Goiria Yo estoy A lo que acaba de decir Ruben Al cien por cien Yo estoy a Yo pondría Goitia de portero Coiquili La ha metido en banda Ha quitado Raúl García Y ahí La ha desaparecido Y luego ha metido A la pareja contundente Aitor Blanco Con Caneda Y luego ha metido Bueno En el centro del campo A Pablo Al menos Es lo que pienso yo Para jugar con La Huesca Si Pero más o menos Se va a asemejar Todo el equipo Otra campaña A lo que acabas de decir Dos arriba Dos abajo Tres Las formas Composo Composo Si Acertar unas líneas Del composo Es más difícil Que acertar la lotería Está claro Partiendo ya de esa base Pero creo que este año Va a mantener una base Me da Una base muy grande Puede haber uno Dos cambios Pero Yo me atrevería Que va a haber Más cambios Aunque ahora Al principio Si Porque le falta Todavía encontrar El once Yo creo que va a haber Parte del partido Que vimos en Aro Creo que va a haber De la segunda parte Del segundo equipo Que salió Va a haber Bastantes jugadores Puede De la primera Parte de otro jugador No todo El primer equipo Se van a sacar Para completar El resto Si Si De acuerdo Yo por eso te digo Que es demasiado pronto A mi me dio Más la sensación Por lo que vi Que quiso Probar Más Un equipo Que el otro ¿Por qué? Porque estuvo El equipo Del primer Tiempo Estuvo Todo el primer Tiempo Y parte del Segundo Tiempo Y el dijo Que hasta las últimas Fechas No iba a definir Un equipo El dijo claramente Que en los dos Últimos partidos Iba a sacar Un equipo 70 minutos Y otros 30 Y en el último A la contra Es decir Los que jugaron 30 Van a jugar 70 Y los que jugaron 70 Van a jugar 30 En su gran mayoría Por eso Estoy pensando Más Que igual Saca Contra la Huesca El equipo Del primer Tiempo Porque va a estar Más descansado O sea Coikili Coikili Garmendia Soria Soria Yo creo Partir contra la Huesca Yo pondría Oitia En portería Garmendia Ahí está Blanco Caneda Coikili El medio Javi Soria Muneta De media punta Por mí de media punta Pablo Aritz Alain Y arriba Goiria Te digo en serio ¿Tú qué crees? ¿Que Goelsa no va a jugar A los viernes? De titular No va a ser Yo creo que no No A ver Y te meto a Goiria Y a Coikili Porque son de los que más Llevan en el equipo Y que pueden tener ya Más o menos el ritmo pillado Pero de los nuevos ¿Qué centro de campo has dicho? Has mencionado Javi Soria Muneta Y Pablo por delante Y Pablo por delante Pablo va a jugar en verdad Yo creo que Pablo Pablo va a ser titular Alex Bernal Yo he puesto más Polares Bernal Y me está gustando Es que es extraordinario Y después Igual piensa hasta meter Igual nos sorprende hasta mete Colsa Pero es que A ver Yo por ejemplo Meto a Goikili Y meto Meto quiero decir Creo que va a meter a A Goikili Y a Goiria Porque de los nuevos Y espero que no sorprenda Que en vez de Garment Ya mete a Raúl García Este tío Igual le mete La ha metido muy pocas veces De la teal de hecho No rinde de la teal de hecho De la teal de hecho De la teal de hecho Pero este tío Igual quiere tirar De la experiencia De la Huesca Porque Y Garment Creo que tiene La experiencia necesaria Para un partido De contra Huesca Por eso te digo Quiero decir Que Goiria y Goikili Los metedad Al principio Según creo Porque son Los que Muegos Los que más tiempo Llevan con el equipo Porque más tiempo Llevan en el rol De equipo Garment El año pasado Empezó de más A nada O sea Empezó Extraordinario Y que jugaron Muchos partidos Y luego le recuperó Para el deseado playoff Lo hizo bastante bien Pero fue De más a menos También El año pasado Pero yo por ejemplo El viene de titular A Álex Bernal Colsa Yo Álex Bernal Colsa Y El del Guadalajara Eso sí que lo veo Yo tengo la duda Y en una batalla Va a jugar Pablo Y en otra Daño Baitia Van a arrancar así Efectivamente Daño Baitia Tú coincides ¿No? Yo sí Es que para mí Son Lo único que no coincide Con vosotros Es en la defensa Que va a jugar Va a jugar Corral Con Canadá Yo digo Aitor Blanco Aitor Blanco No No, no No sé Es que a Aitor Blanco Le veo como A ver Yo le veo como más seguridad Aitor Blanco Que Corral por ejemplo Le veo más seguro Más puesto en su sitio Corral el otro día Corral tiene Bastante más de velocidad Corral es bueno Pero Partidos contra Como contra el Huesca Además Siendo el primer partido Corral el otro día No estaba Ya digo yo Que Naro No estaba Jugando contra el equipo Como es el Huesca Primer partido Que juegas el segunda Yo sacaría Aitor Blanco Y Caneda Caneda tampoco estuvo Lo poco que estuvo Poco ¿Qué equipo saco Que yo no estuve? ¿Qué equipo saco Con el Rayo Vallecano Ahí atrás? Atrás Si no me equivoco Aitor Blanco Y Caneda Sí Jugó con ellos dos Y en bandas Coiquile No Yo en Vega Y Galmedia Y Galmedia Luego está probando todo Todavía Es lo que estás diciendo Tú Está probando Está haciendo Proveturas con todos Es demasiado pronto Para Decidir Pero es que es normal Es que Ponerlos a contar Los jugadores Los jugadores Que tenemos Para medio del campo Es que son muy buenos Ponerlos a contar No es que sean muy buenos O sean muy malos Es que Tenemos un montón Es que en general Seis Javi El año pasado Tenías Cuatro contados Que sabían Que eran los que más Movían en el medio campo Y que más Probabilidades Tenían de salir De titular Pero es que este año Que dices ¿A quién saco? Perdona El año pasado Éramos incapaces De hacer una alineación De coincidir con Pouso Eso es Quiero decir Sí Vale Era más difícil Con Pouso No era más difícil No Es que no coincidíamos Y este año Para mí no llevamos Pero tenías Los cuatro titulares Que sabías que eran Muneta Martínez Pablo Aritz Que podía entrar Porque si ibas por alguna banda Raico por otra banda Y los otros siete Te los imaginabas Pero no lo sabías No lo sabías De hecho Se lesionaron gente importante El año pasado Y el equipo Seguió funcionando Estoy defiendo Al medio campo Para mí fue más importante La lesión de Antonio Martínez Que la de Iván Agustín Sí 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 La lesión fue mucho peor Por supuesto No mucho peor no O sea Me refiero porque Antonio Martínez En ese momento Estaba en un Estaba espléndido Estaba tremendo Y en buen punto de forma A ver David Un saludo a nuestro Compañero Raúl Marqués Que acaba de darle Que le gusta radio Siempre con vosotros No sé si que nos está escuchando Pues ya lo no Que pinche Ahora que ya Estamos ya En las últimas Sí Estamos ya acabando Venga Raúl Anímate Y vamos con la porra ¿Eh? 0-0 Ángel Bueno pues Creo que vamos a coincidir Este viaje Casi todos Viendo que Es el primer partido Liga Que hay que entrar 7-1 Goles de De Lambarri De Hitor Blanco No, no Hitor Blanco de portero Que queda mejor José Ángel De Lambarri José Ángel Ya vale Correr 7-7 Nacho Garro Nacho Garro Nacho Garro Ernesto Ernesto Barahona Y el de Huesca De Jorge La Arena 1-0 Te ha faltado Te ha faltado 1-1 De cabeza 1-0 Vamos a ganar 1-0 No le doy ni los mocos Por si no los come Venga Rafa Te toca a ti Yo Ya te digo La cosa está muy igualada Puede ser 1-0 Como 1-1 Como 0-0 Bueno pero di 1 La porra es para mojarse Pero di un resultado Menos mal Que tienes 30 segundos Para decir el resultado Que si no te tiran diciendo todos 1-0 La porra de Rafa realmente Vamos a irnos a pasarlo De maravilla en Andúbal Ya está Vamos a irnos contentos 1-0 Gol de 1-0 Gol A mi me da absolutamente igual De Ruben izquierdo De Ruben izquierdo con la derecha Pues yo voy a decir 1-1 Y voy a meter Alain Arroyo Agárrate que viene Garry Agárrate a los machos 2-0 Gol es de De Alain Y de Fall Y de Fall Y de Chambi Y de Pipa 1 Te falta los hermanos Muñoz Luis Mari Los hermanos Muñoz Esos son los de estopa ¿Cómo eres tal malo? No, tú que me las pones a huevo Bueno, los gemelos Los de la raja de tu falda Los mellizos Pues eso Si son gemelos no son mellizos Pues eso es igual que el jamón con el tocino Con más tocino Bueno, yo digo 2-1 Pero si no nos importa lo que digas No te das cuenta Te voy a decir una cosa Hugo le digo iría Otro Del Bernal este Y el del Huesca El trucha este tuyo Este chaval Este es tan fermo No, no, tú ríete Ojo el viernes Yo creo que después de esto Puede escuchar Germán Noticias 4 Los deportes Los Manolos Que seguro que sale este corte ¿Y qué das tú? Yo ya le he dicho ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Ya 0-0 Ah, bueno, 0-0 Tradúceselo Que Manolo Lama Y Manu Carreño Todos los días A las 3 de la tarde Tienen programa de deportes, ¿no? Sí Y sacan pues fragmentos de programas así Con frases Un poco bonitas Míticas Van a sacar la tuya No, no Dejeta van a sacar la risa fijo El día del spoiler Del spoiler Eso a qué ha venido yo ahora ¿Y por qué? Fuera de juego Pronto te sacan tangeta amarilla Offside Ah, vamos a dejarla ahí In your face O sea que somos Somos optimistas, ¿no? Empate Ganar Empate Yo pienso que un empate no es malo A ver, un empate El primer partido no es malo No es malo No es malo Todo lo que sea Todo lo que sea sumar Y cuanto antes llegues a los 45 puntos 42, 43, 45 Si por ahí podrán ser Damos paso a David Esperemos que Marqués haya Javi dice 2-0 Goles de Goiria y Pablo Y el Marqués de la taberna Dice también que 2-0 Había puesto los goleadores Pero no sé por qué Pero no sé por qué no sale Ahora ahí creo que hay Vale, Colsa y Pablo Mira, los dos calvos Los dos que fallan en el penalti Normal, se resuelvan para abajo Y Sergio Ramos también No te jode Este picón Y luego mira cuál metió El más importante de la Eurocopa El Cristiano Cristiano también falla penalti ¿Y cómo lo metió? Y Messi Y todo el mundo falla Solo fallan los que tiran Los que no tiran No fallan en la vida Oye, esta es una responsabilidad Tierra los penaltis, eh Que no es tan fácil, eh Y más dale el entrenador A Piqué y a Sergio Ramos Como se la dio Jugándose los cuartos Con dos defensas centrales Fíjate Se la juega con Piqué Y con Sergio Ramos Y le sale bien Oren sus huevos Dos defensas Hoy Hoy porque es el primer programa, eh Pero Mira Nos vamos a montar aquí Es que El tema de la selección Es que Oye, si fichamos a Torres Palmirandes ¿Qué tal? ¿Qué? No Oye Vender Íbamos a vender camisetas Aunque se vean feos Íbamos a vender Sí Bueno, ¿qué? Pero que me han dicho Que el bueno es el Oliver Y Benji El Oliver Torres El Oliver Torres Me han dicho que el muy bueno Tengo ganas de verle Oye, Octavia A ver si me pongo al lono Bien Mendy 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 está en el Sporting Benji Oliver y Benji Están todavía saltando con el balón Está en el aire El balón Que llega, que no llega Pero tú no leyes Que hay un episodio Que le dice el Benji Al Oliver Oliver ¿Dónde está? Tira portería Pero ¿Dónde está la portería? Detrás de aquella loma Nunca atacaba Venga E Íñigo Díaz El mismo corte Colsa Cojo Sí Si de la cual Que sea lo que Estamos hablando Para darle un poco más de chispa Al centro Ha mencionado a les Bernardo ¿No? A ver es que No mencionaba Les ganas No Pues a mí me encanta A mí Es que yo A ver Que el año pasado También José Ángel Los tres primeros partidos Del rumbo Y luego Explotó Y luego Luego se viene abajo Como el champán Y luego también tenemos que tener en cuenta El caso Es este nuevo que ha venido cedido ¿Qué tiene? Y la barri A ver Hay que hacerlo Un seguimiento este año Y la uced Que viene en navidad Que viene Barri Este año Que voy a ir a ir un un día Para ver un partido Que no Que tienes que ir a ver Con Quique El Aro Alenos De momento No Ahora tenemos Ahora es Ahora ya Tenemos otro en arro Va a haber que hacer desplazamiento Atafaya Pero ese día hay que hacerle una foto a Germán Para ponérsela allí al Cid En la careta Ahí Si, si, si Bien, bien, bien Luego compramos una peluca Donde los chinos Y le ponemos al caballo Un spoiler Y una de Una diadema De Floripontios Una diadema De Floripontios Ay, Dios mío ¿Qué? Bueno Y vamos con la camiseta del Sporting Para ir infiltrados Pues os iban a recibir Os iban a recibir con los brazos abiertos Sí Siempre Allá donde van los del Sporting Son bien recibidos Claro Tienen miedo a que en Anduba Se puedan quedar sin entradas Es fácil Porque vengan 1500, ¿no? No puede ser Señora, señores Germán ya empieza con su risa Se acabó la pretemporada Es que ha sido muy bueno Porque coge Raúl Márquez Y dice Como diciendo Por si no lo sabéis Se ha fichado a casa de Granada Está confirmado A Bernal no le he visto jugar Por eso no lo digo Es como Ya vamos hablando Hace media hora Por el comentario que hemos hecho De si no había mencionado Es de nada Bueno, cada uno Cada uno se enchufa Cuando lo que Cuando lo que Ay, sí Y cuando le deja Y cuando le deja Y cuando le deja Cuando puede Bueno Pues vamos a Después del programa ¿Quieres a TV? Ahí sí te pego Como te dejo el ojo Ahí sí Normalmente Nos despide siempre el nuevo Eso sí Eso es ley del programa Correcto Digamos que es la novatada De venir a la radio Bueno, no, sin más Sin más Aquí he venido Agradecido a mis compañeros Por la invitación Muchas gracias A estos queridos oyentes Y esperamos Verles próximamente Eh, que esto no se me entiende El Rajoy, tío Claro, aquí hay que darle Un poco más de De todas formas Creo que ha sido el primero Que le han dicho Que tiene que despedir el programa Y ha dicho Yo no, no, yo no Por favor, yo no O sea, ha sido convencido Déjale Pobre chaval Pero tú, Germán ¿Por qué no te tomas Una Fanta y te vas Toma porcha Oye, y nieve a media hora Y dice que se quiere marchar Esa lucha está muy bien, eh Joder, está de cine Mañana le va a dar una Fanta A mi jefe Según le vea Toma Toma una Fanta Yo sabía Yo sabía lo de los moros Pero los morancos Girando piedras Los morancos ¿Cómo? ¿Y entremedio es un chiste? Ay, Dios mío No empecemos, por favor Pero que es que Esto es pa' que ver Es que lo bueno de esto Lo bueno de todo esto Es que nos ha dado el guión Pa' luego hacerlo de siempre Pero que es que Como se lo ha discutido Antes de empezar Se ha puesto como las fieras Ahora ya se ha dado cuenta Que esto no tiene sentido Acabas de tirar Céntimo y medio de papel Pero eso lo llevo ha sido Desde enero No, no, sí Y le ponen unas ganas Y un ímpetu No, no, ostires No, no, que hay que reciclar Que valen pa' la semana que viene No, no, no Que es para acercarte Ah, pues yo Pues espérate que yo El mío le había doblado A ver dónde apunto yo ¿Eh? A ver dónde apunto yo la cosa Bueno, y se nos olvidaba Les esperamos con los brazos abiertos Para los nuevos peñistas De siempre con vosotros Y le dejamos la palabra Al presidente Para despedirse por hoy Que recuerde Cuando cerramos nosotros El plazo también De decatación de socios Eh, así no se ha echado El plazo nunca Por eso hay que recordar Lo que hay que necesitar Aquí el plazo De decatación de socios No lo vamos a cerrar Cuanto más seamos Mejor Así de claro De claro Y rotundo Correcto Venga, dale ahí Y al botón que estamos Tocantando Dale F5 Y corta ya Por favor, que me sacaba De coger la pagina Dale F5 Dale F5 Y nada que ahora Tenemos que seguir Cascando aquí a lo tonto Tú no sabes por dónde Van los tiros ahora Yo sé Lo de pelear a la primera Pues sabes lo que te digo Que te tomes una fanta Y te vaya A tomar a los pepinos Eh, ya te contaremos A mi cloro cerrado Levanta Que sí, pero corta Que quiero ir a fumar No, aquí no se fuma Eh Está polvido Que me voy a la zona VIP La terraza Ah, ya me pasas la cuenta Luego que las pague Ya sabes La isla Pergil Con los morancos Girando piedras Venga Si hay algún mensaje más Ya está Esa es una foto Que ha venido Coño Venga Eso es una buena Retaguardia Que sí Adiós Hasta el próximo Lunes a las 7 Aquí estaremos Con todos ustedes En radio Siempre como así Con los morancos